Dos, tres, ahí estamos Después viene el cuatro Sí Lo lanzo ya, a ver si podemos compartir Penurias de Influencers Hombre, compartamos pen todo lo que tú quieras Pen Ahí, ahí, ahí Vale, ya estás No sé si soy yo, creo que soy yo Que te escucho un poco fuerte Habré hecho pesas a lo mejor Definitivamente va a ser eso A ver, déjame que mire No vaya a ser Estamos hechos mierda, eh, tío Estamos viejos Estoy reventado, tío Me he levantado a las ocho de la mañana Ya he estado, o sea, llevo dos semanas Enfermo, ¿vale? Ajá, sí, sí Recuperé la voz ayer Y no estaba tampoco del todo Pero dije, tengo que grabar ya o no hay miedo Así que ayer por la mañana Grabé y acabé de grabar Como cinco minutos antes de comenzar el torneo de Kirby Tivemos el torneo de Kirby Y hoy me he levantado por la mañana Y he montado lo que grabé Y he estado editando hasta las cinco Y he publicado el vídeo a las cinco y diez Y yo no puedo copiar ya Pobre hombre Yo tengo un editor normalmente Para ahorrarme estos malos tragos Pero cuando vas con tan poco tiempo Claro, claro No le podías decir Te toca Porque igual ni siquiera estaba Claro, claro Es como lo necesito Lo necesito para dentro de seis horas Es como, pero Yo no edito tan rápido Ya, bueno Y ahora haberlo pensado antes De que yo me pusiese enfermo Exacto Ya me jodería ser tú El que paga tiene la razón Sí Quien paga, manda Y yo pago Hostia, a mí me fascinan, ¿no? Estos jefes de ¿Cuánto tardará esto? ¿Dos días? ¿Lo quiero esta tarde? Y es en plan He dicho dos días ¿Qué parte no entiendes? Estúpido animal Sí, tío Yo recuerdo Cuando estaba trabajando En el supermercado Teníamos un cartel Que decía La velocidad A la que tienen que trabajar Los empleados reponedores ¿Vale? Y eso era rollo Tres palets De estos altos Por día O por tarde O por mañana O lo que sea Y cuando yo entré Cuando me trasladaron De donde estaba originalmente Aquí no A donde vivía antes A Figueras Me metieron en caja Pero era una plantilla Pues espero que le hicieran agujeros Sí, sí, sí Pude respirar Era una plantilla De gente que llevaba Pues toda la vida Tenían cuarenta y pico Cincuenta años Ninguno tenía ganas de trabajar Y yo estaba muriéndome De asco en la caja Y yo le dije a la jefa ¿Me puedes por favor Poner a reponer cosas? A moverme Tengo veinte años Me apetece hacer ejercicio Y yo que sé Defogarme un poco Ni que sea Colocando champuses ¿Sabes? Y me dijo Vale Yo te pongo Pero me tienes que hacer Doce palets al día Digo ¿Qué? Digo ¿Cómo? ¿Quieres que trabaje Como cuatro personas? Solamente porque Te he pedido Que me cambies de posición Claro, claro Porque ella Te está dando a cambio ¿Sabes? Claro, Garos Como yo te concedo Ese deseo que tienes Mero mortal Pero a cambio Tienes que trabajar tú Como cuatro personas Exacto Pues no Ahora somos todos infelices Vete a la mierda Exacto Pues en tal caso Me quedo muerto de asco En la caja Y esa señora De cincuenta y cinco años Que pobrecilla Está destrozada Te seguirá haciendo Un paleta al día Porque no podemos La señora Así que Disfruta La gran eficiencia Corporativa De la que todos Están tan orgullosos Ya ves Estas cosas Me recuerdan Al cartelito este De la foto De Los empleados Deben terminar de llorar Antes de salir del baño Es en plan Sí Sí Totalmente Totalmente A ver Hostia ¿De qué consola era? De la Play, ¿no? De la Play De la Play Tenemos que pedir perdón Otra vez, chicos O sea No aprendemos ¿Qué he hecho ahora? La primera vez Que tardamos tanto En subir un vídeo Se murió la reina de Inglaterra Hemos vuelto a tardar En subir un vídeo Y se les ha ido La primera ministra Perdonad Nos sentimos O sea Dejaremos de joder A Reino Unido Dentro de lo posible Pero no podemos prometer Que no se les vaya El siguiente dirigente Yo doy gracias Que mi madre no es inglesa Porque se llama Isabel Y ya Seguro que tiene miedo ¿Sabes? Hemos pasado De dos Isabeles En el poder De Reino Unido A ninguna Isabel En el poder De Reino Unido O sea Ya nos estaríamos yendo A la menos una Isabel Y yo no sé Si puede resistir eso El continuo espacio-tiempo Así que intentemos Intentemos ir con más cuidado A partir de ahora Lo sentimos chicos Deja que mire los Save Stages Porque como se cargaba How do you use Save Stages? What is Save Stages? Vale F3 es Loa de State F3 Y el 2 era cargar Vale Vale Ahí estamos Estoy en el sitio De la última vez Acabamos de separarnos De los amigos Asumo que es el sitio De la última vez Porque no recuerdo nada ¿Por qué será? Y la semana que viene Tenemos Tenemos cosas ¿no? Tenemos ya la semana que viene ¿Algo? Si ¿no? No estábamos montando No se que De que se yo Que yo que se Me vas a tener que Refrescar la memoria Tío El mismo no caigo Es que no se si se puede decir Lo que estaba montando Kiara Ah Ah si si Se puede decir Eso se puede decir? Si 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 Vale Vamos a invadir Italia El jueves de la semana que viene Lo organiza Kiara Pero es en honor al antifascismo Tranquilos Si 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 Gobernaremos de forma antifascista Exacto Evitaremos que ningún otro fascista Llegue mediante la democracia A ver ¿Cómo se colocaba esto? Centrar en la pantalla Ahí está bien Vale La línea negra de arriba Es No sé si es de este nivel O es de todos Si vemos que es de este nivel Lo dejo Si es de todos Lo ajusto después Vale 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 vamos a hacer estos cambios Que te gustan a ti tanto Ragu Hombre Adiós juego Ahí lo tienes Me has puesto el meme delante Ayayay Vale Está en la pantalla central del juego No sé si viste el meme que me pasaron Destripa chorizo Nunca supe como se escribía Vale ahí está Pantalla 2 Lo podemos poner en pantalla Si eso Pon pon Los memes fritos Son nuestra zona de confort Desde ver Un buen chorizo frito Mira que no está rico Qué rico está el chorizo A ver imagen Examinar Ignora todas las carpetas de porno No puedo Ahí está Destripa chorizo Nunca supe como se escribía Tío esto es destripa chorizo En destripa sangre Es el completito Del rango de 7 años Igual Destripa y destripa ¿Se anulan o se suman? Se suman Se suman Porque si se anulan Sería chorizo sangre ¿Sabes? Que me cuadra también Ahora es destripa morfilla Exacto Destripa desayuno inglés Ahí está Vale ahí teníamos que ir Cago en la leche Voy a suponer Uy si Porque siempre Es que de verdad Parece que pasarles otra vez No es la mejor forma Uy No estoy oyendo nada del juego yo ¿No estás oyendo nada del juego? No A ver Uy No sé si había visto el menú de pausa Sí lo habíamos visto A ver Un segundito Háblame Hola 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 Vale Estás puesto donde tienes que estar puesto Ah No está escuchando nadie Nada del juego Porque el audio del escritorio Lo he quitado Tiene sentido entonces La situación A ver Dice no Por cierto El juego no tiene audio Gracias Has llegado justo en el momento ¿Ahora escuchas? Si hicieras un ruido No 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 oigo nada ¿Cómo saldremos de esta tesitura? A ver ahora Por eso no se oía a pazos Exacto ¿Ahora? Ahora se oye Ahora se oye ¿Por alguna razón Has perdido todos los permisos Que tenías en el Endy Desk? Seguro que porque entraste tú En mi ordenador el otro día Y entonces fue un poco en plan de Ah entonces ahora mando yo Y me quitaste todos los permisos Que tenía Eso tiene pinta de ser un error Esperable de un programa Vas a matar a este ¿Estáis? Vale ¿Vale? No, no Que si estaban Te habías caído Desde arriba Y De forma De forma Estriparon la sangre De forma muy pro Hiciste crecer esa planta Que te salgó Vale Y ahora pues supongo que Seguimos huyendo O no estoy del todo seguro Cago en la leche No No huimos No Esta versión ya no va a huir Nunca más de nada Venga Estamos Bien Es que es complicado Porque ahora vienen en diagonal Y Lo sé No sé si matar a los diagonal primero No, vale No puedo volver atrás Porque es muerte instantánea Y si Sales y vuelves a entrar A lo mejor los ves llegando A ver De aquí mato a tres Salgo Entro Ahora lo que me pregunto Es si habrá más Vamos a esperar Que te estaban esperando En el otro lado Si ¿Cuánto llevan? Tres horas No ¡Qué hijo de puta! Espérate Que no lo has visto Por el destripachorizo Te iba a decir Menos mal que destripachorizo Censuró La sangre Está ahí para destripar chorizo No niños Claro, claro Vale, allá vamos Empezamos a tener un plan Bueno Me encanta que los planes salgan bien Todo ha salido a pedir de Milhouse Na 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 No Bueno Ya tal Bueno porque le están comiendo la camiseta Pero él ya se hace el muerto Como una zarigüeya Bueno Yo ahí vi un poquito de piel Tando ahí 138 ya Pues ya me cago en mil De verdad ¿Y cómo? O sea Pero en serio se acuerdan Pero se han pasado dos semanas en medio Y ni siquiera es el día Es un número Y son dos mil personas Yo creo que Bueno La gran memoria Global Claro La memoria colectiva No Es que Los seres humanos finalmente se comportarán como un super organismo Vale Yo creo que tengo que quedarme en el En la pantalla de la derecha Porque si me Si me vengo a esta Sí Después aparece el otro bichito Cuidado Acuérdate que tienes una especie de doble salto Para eso Sí es verdad Que no saltas más Pero saltas durante más rato Curiosamente Vaya Tiene gente Gente Está oxidado Porque lleva dos semanas en jugar Y ha estado malito Tiene que ir recuperando Ahí el feel del juego Y tal Para conseguir el nivel de habilidad De haber muerto 120 veces Exacto En el directo anterior Yo habría muerto más veces ¿Qué te iba a decir? Estuve viendo antes de De entrar tu Tu video de Scorn Y no podía dejar de pensar en este juego ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Casi Iba muy bien Sí Porque es en plan Este también es críptico de cojones Pero está mejor diseñado Sí Igual también se le perdona Porque hacen ¿Qué? ¿25 años este juego? No recuerdo cuánto Pues del 94 Así era No, no Del 97 Creo Por ahí 25 años Aprox Sí En cambio Scorn Salió La semana pasada No, mis No había Sento el doble ¡Ah! Vaya Donde vayas Hay mandíbulas Tío Es como ser un chico ¡Joder! Me quiero ir a este nivel Y acabo de empezar No Respira Eric Respira Mata a esos bichos Y respira Quédate un momento aquí Haz No ha respirado Es que no disparen diagonal Pero A veces sí ¿No? ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí solo hay muerte! Yo te he visto disparar en diagonal A ver Vale, idea Tengo un plan Tengo un plan Mata a estos dos de aquí Ah, sí que dispara en diagonal Pero tengo que Tengo que estar dándole A una diagonal perfecta Joder, pues con los mandos de play Eso es muy complicado No disparen diagonal Vale Mata a estos dos Entonces después Haces lo de entrar Y volver para aquí Y matas a los otros dos Pero tengo un plan Porque entonces Al volver Automáticamente Te agachas Y disparas agachado Hacia abajo Y ahí matará Vale No ha funcionado Ese es el problema Que hay muerte Pues no se puede volver aquí ya Esa no es justo Que me la contéis a mí He seguido el plan de Rangu ¿Qué? ¿What? Han venido con ansias ¡Ah! Bueno Igualmente La primera vez que llegas Ve agachado Y empieza a dispararles Abajo Porque es donde están ¿Sabes? Y a lo mejor te cargas A los dos o tres Antes de que te empiecen A disparar los de arriba ¡Voy a hacer un super ataque! Yo me voy de la vida ya ¡No! Eric Aguanta Tú puedes Vale Ahí, ahí ¡Uy! ¡No! No sé muy bien ¿Qué es eso? Pero ok ¡Vamos! 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 ¡Uy! Es que lo veo venir Pero tardo tanto En reaccionar Y en saltar Y eso ¡No te preocupes! ¡Joder! De aquí no salimos 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 ¡Tú! Deshazte De De los deseos mundanos De huir Y piensa únicamente En el flujo del juego Entra en la zona Eric Salta, salta ¡Hacia allí no! Gracias Gracias por la puntilla Yo sé que la puntilla Es lo que más te gusta Sí, sí Vale Vale Eso no es buena idea No Salvo que lo aproveches Para disparar Ese mismo Que acabas de superar Pero creo que no Ha habido una raid Aparentemente de alguien ¡Gracias! Muchas gracias Espérate Un beso A quien nos haya hecho una raid No lo veo No lo veo ¡Gracias! Vamos Mátanos Vale Es que no puedo ponerme Super bien No puedo ponerme justo en el borde O sea, si me pongo justo en el borde Cuando me agacho Se vuelve loca la cámara, ¿no? No, no Es que cuando me agacho Los pies Pasan al nivel de atrás Y se queda como Como hecho un loco Tiene sentido Así que tengo que matar La raid es de IndyDev ¡IndyDev! Besazo Muchas gracias, Daniel Pasaba antes de Por su stream Que la semana La semana que viene ¡Ah! ¡Uh! ¡Buena! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! Pero ya lo vas pillando Ya lo vas pillando Mejor agachado A mí me mola mucho No, digo que la semana que viene Voy a su evento Y me preparo unas cosas muy chulas Y he estado en su stream Pegándole un vistazo A mí me mola, tío Que En los directos de Eric Sale en plan de Ha pasado no sé qué De 1, 2, 3 X, 2, 9 Y es en plan de ¡Hombre! ¡Alberto! ¡Gracias! Y es en plan ¿Cómo te sabes tantos nombres, cabrón? ¡No! Si yo a veces me olvido Que tú te llamas Eric Bueno, yo nunca olvidaré Que tú te llamas Fernando Carmino Y o Marcos Vale Bueno, pues Lo hemos hecho ¿Qué es el save este? Lo hemos hecho No, no, no Yo estoy como preventivo Me tiene que disparar Tú disparas Y no veo motivo para pensar Que no te vayan a venir Desde atrás ahora Vale Ok Interesante saberlo Creo que sí que hay que volver Para atrás, eh Dispara Bueno Hasta aquí llega el gameplay De Heart of Darkness Espero que os haya gustado El gameplay de 17 minutos de hoy No, Eric Voy volviendo Que tú puedes ¿A dónde tengo que ir? A ver Dispara, dispara Acuérdate que había Oh Esa 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 Piedra del suelo Es también Plataforma De Switch Sí Ah, sí Pues a lo mejor Tienes que ir rápido Antes de que Ah, he quitado la otra Vale Vale, vale, vale Pues A correr Y salta encima de la Esa Ah, bueno Igual te llega el tío Ya no Vamos Me vale No Pero ¿Quién pone un pozo de lava ahí? Que Yo lo que me pregunto Es ¿Por qué el niño no sabía Que había un pozo de lava ahí? Porque Su visión Se basa en las pantallas Bueno, bueno ¿Te acordabas de qué botón Le había que dar Para subirse a las paredes? Eh, no Lo ha hecho solo Y Uy, uy, uy Mala cosa Creo que hay un Algo ahí Lava o algo Sí Algo te está frenando Cuidado con el ácido Es malo Vale O sea Abajo lava A la derecha ácido Bien Y arriba un araña Tú sé Bueno Ah Puto ácido Sí Bueno, al menos Vamos a aparecer en la planta No, por Dios Al menos estamos Estamos aquí cerca Debo decir que Algunas de las animaciones De este juego Algunas de las Hostia Luego el zapato también Es justo de lo que estaba hablando Algunas de las animaciones De este juego Están mucho mejor hechas Que animaciones de juegos De hoy en día Triple A Sí, sí Totalmente Esa es Esa es Esa es Esa es Viscosa Es ese rollo Que tenemos De, por alguna razón Buscar La fidelidad gráfica Y el realismo Y tal Cuando Unos píxeles Esto que son 32 Sí, sí Por ejemplo 32 Ya Es suficiente Como para animaciones Super fluidas Como para un montón De personalidad No hace falta Tampoco irse A extremos De No, 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 no Totalmente Totalmente Mira, para mí esto La mejor demostración Es El Rey León Que la original Es una película De dibujos Hecha con dibujos 2D Y tal Cuidado con el ácido Y es ¿Y esa dónde ha salido? No te comió Creo que es la de antes Que vino por ti Cuando pasaste de pantalla Vale, pues tenemos que matarla Y la nueva Que es 3D Se parece mucho más A los leones reales Pero es terriblemente Inexpresiva Claro, es que tú no quieres Que una película Donde los leones hablen Hablan Que se parezcan leones De verdad, tío Exacto Hacen que todos los movimientos Sean más ancanibali Son mucho menos expresivos Es mucho menos interesante Y bonito de ver Y al final Da como resultado Una experiencia Muy inferior A la original Que solo eran dibujitos Que no se parecen a leones Más allá del concepto Pero que te daban Un buen resultado Vale, hay que matar Esa araña ¿Puedo? Porque si no Vale, puedo así Sí Es que no me acuerdo De si era mejor atacarles Cuando están lejos O cuando están cerca Lo que sí recuerdo Es que el ácido es muerte Bueno, a ver si esta zona Es un poquito más Permisiva Sí Mira como escapa Ahí está Vale, cuando están cerca Me voy a quedar aquí Paciente El sentido arácnido Haces bien Yo no esperaría otra cosa Muerte pa'l bicho Hay otro ahí abajo ¡No! Ha golpeado la pared ¡Qué puto! Vale, entonces hay que atacar primero A los... ¿Y qué? ¡Oh! ¡Me quedo aquí! Vale Genial Y qué poder También te digo Eh, sí La verdad es que están fortotes Tenía que ser desde el borde ¡Ah! No, no traen al borde Vale Lo que no sé es porque ahora se ha quedado aquí Y antes Creo que porque ahora llegaste Después de matar a la araña Y la otra vez habías llegado a las malas Supongo Eso no lo he entendido del todo Estaba intentando engancharme a la pared Pero como el otro te puede tirar No es buena idea ¿No? Pero desde la pared puedo disparar Eso es cierto Curioso como tienen el culo El culo en pompa Están pidiendo A lo mejor puedes subir del to... A lo mejor puedes subir del todo Sin que te tire A ver ¿Te puedes agachar un poquito? No es mi momento más brillante ¿Vale? Vale, no No, no Ya iba Ya iba a hacer la cosa Vale, pues tengo que acordarme Cómo se hacía para saltar directamente a la... Vale A la pared ¡Ah! ¡Saltase! ¡Vuelve, vuelve! Pues creo que era Que no soltaras el botón de salto A lo mejor Ahí está ¿Vale? Hacen un buen combo Sí, yo por eso decía De matar primero al de abajo Sí, sí Esa es la que si consigues quedarte En la esquinita Le haces un diagonal Y adiós Ahí, ahí ¿En serio? A lo mejor es con el golpe cargado No sé Este juego es genial Ya estás pasando al siguiente Bueno, o bajas Y te agachas y le pegas Que también puedes Si me quedo justo en el borde A lo mejor tengo tiempo A agacharme y pegarle Oh no Creo que ya estoy llegando A la aceptación ¡Violencia! Efectivamente Hay mucha violencia aquí Si sois menores de... ¿Para qué edad sería este juego? Sí Bueno, porque yo lo jugaba con siete añitos ¿Sabes? Es posible que haya tenido alguna pesadilla Con este juego No te voy a mentir A ver Esto tiene pinta de haber pasado Por las típicas censuras Y localizaciones De que la sangre pase a ser verde O cosas así De que antes fuera roja ¿Sabes? Bueno, la sangre del niño Siempre es roja Sí, pero tampoco sale mucha Eso me parece muy injusto Eso sí Tú querías más sangre de niño Exacto Vale ¡Aaah! Gente que no puede disparar en diagonal Si no está en la esquinita Pero si está en la esquinita El personaje baja En vez de disparar en diagonal No sabemos por qué Sí Lo calificaron como una E Para... Ah, una E de Eric Vale Una E de enfermos ¡Joder! ¿Cómo lo mato? No sé Prueba a subir muy rápido Y matarlo en diagonal Antes de que te tire el otro tío No, me refía No, no En el inicio A la que estoy El ángulo para matarlo Ya Ya Podemos comprobar Sí que va, sí ¿Ves? Es que incluso antes Y además he muerto en la pantalla de atrás Espero que esto no me dé Lo he visto, lo he visto No, no creo Espero ¿Te imaginas? Sería un fallo de programación muy gordo Vale, vale Todo guay Todo guay Vale, esta parte es bien No le da tiempo a agacharse, gente No le da tiempo a agacharse Y una vez agachado cerca de la esquina Mira, yo me cago en mi puta vida ya, eh Te pregunté si cargando no podías Y me dijiste que no De verdad, eh Vale, a ese sí que lo vamos a tener que matar Con un poco más de estilo A ver, ahora si golpea me da igual, ¿no? Sí, simplemente te caes Creo que para que te dé tiempo Vas a tener que estar desde la plataformita de la izquierda Saltar y subir ¿Sabes? No te pegues más cabezazos Eric, tú puedes Eric Lo estoy intentando, Rangu Si me pego más fuerte Él también se caerá de donde está, ¿no? Es así como funciona Que no, porque no quiere Uh, bien Hacía un mollo de tiempo que no hacíamos un mega satán, eh, tío Es que le está peinando Míralo Sí, sí Oh Es que ¿Cómo hago esto? No lo sé No O sea, la que empieza a subir Sí, en la pantalla de antes de lava Había Había espacio para llegar arriba del todo Sí Porque si vas desde esa hasta aquí A lo mejor puedes saltar de un lado al siguiente Sin que el bicho tenga tiempo de O dispararle Sin que el bicho tenga tiempo de tirarte, ¿sabes? Bueno Bueno, ahora probamos eso Sí, sí, probamos eso Sí, yo creo Ah, no se puede No Y tiene alcance desde lejos Joder No, desde el muro izquierdo ya lo intentamos, gente Es que igual hay un píxel donde esto le da, ¿sabes? Puede ser, pero no tiene pinta, ¿eh? Yo creo que está metidito en su hueco Y peinando cada vez más Nah Este es el píxel que le da El lateral izquierdo también nos tira Eh, oh Achopija Achopija Y desde abajo si le tiras uno fuerte A lo mejor se le rompe la estructura o algo No merecía la pena intentarlo No he probado a tirarle uno fuerte desde la plataforma A lo mejor como tiene más Como tiene más Puede ser, puede ser Igual funciona Es que se jode el techo en particular A ver Voy a ponerme primero en el píxel que le gusta Vale, ahí le peino Y... Claro, como es más grande Pues lo mismo No sé, a lo mejor si desde ahí Saltas al de la izquierda Y subes rápido Y le pegas un tiro En plan... Pero es que ya has visto que no... O sea, primero yo no soy eso Y después... Ya has visto que no o tal Es que no se me ocurre que más probar Intenta muerte Intenta muerte Hijos de puta Es que aparte de intentar ir rápido No se me ocurre que hacer Porque es que... Tú no tienes ningún botón para asirte a la pared Ni nada Así que... Uh, uh, uh Cuando el tío... Cuando el tío va a golpear ¿Levanta más la cabeza? De forma que le puedas pegar un tiro Si bajas rápido Sí, pero fíjate que lo hace... Lo hace a una velocidad Es demasiado... Nah, sí Es demasiado rápido seguramente Nah, es demasiado rápido Sí Qué puto Vaya Tenemos que descubrir Cómo había que hacer para no caer, ¿eh? Porque eso fue importante Para nuestro éxito hasta ahora Déjame probar cosas Proba, prueba ¿Vas a dispararle desde lejos? ¿Desde ahí, en serio? ¿Pero por qué te tiras? Ah, porque te golpeó el tío, claro Sí, golpea la pared Gente, no puedo subir por la izquierda Porque me tira igual Si hago así Hace lo mismo ¿Veis? ¿Se ha levantado ahí? ¿Será que cuando se levanta Tienes un ángulo? Toma No me cabe un alfiler, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de puta! No pasó nada Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Era cuestión de ser Muy persistente Me he quedado bloqueado entre pantallas Lo he visto, lo he visto No pasa nada Lo tenemos ¿Cómo haces esto de niño, tío? Pues no me pregunto ¿Intentándolo muchas veces? O a lo mejor me salió Una de las primeras de casualidad Yo es que era Era bastante persistente, ¿eh? Yo era muy de darme de hostias Contra la pared Pero ya No solo de niño, ¿eh? O sea De adulto me pasa Igual con los juegos Que por aquí no es Pero ¿y si vuelvo a intentarlo De esta misma forma Cinco veces más? Venga Me estoy diciendo ¡Eric, te quiero! Gracias, gracias ¡Te queremos, Eric! Vamos También hay que tener en cuenta Que de niño Este era el juego Que tenías para todo el año Y ahora no es así Cuidado con el El agazapado ¡Me cago en Dios! ¡Dispara! ¿Y por qué se da la vuelta, tío? Es que me cago en la leche No lo sé, la verdad Estoy Estoy por matar primero a Sí, ahora que ya lo tienes Más controlado Dale Bueno, esa es otra opción Pegarle con el pechito A la plataforma Quiso ir a pecho descubierto Y le salió mal Sí Ahí debajo Cuando cambia de pantalla Como se queda medio bloqueado Ahí no puedo hacer la cosa Ya La verdad es que está Mal posicionado Es verdad Si tú pudiste ganar el torneo de Kirby Golf Yo puedo ganar esto Solo tengo que creer en mí mismo Eso fue lo que hice yo Exactamente Esa fue justo la clave Bueno Vale ¿Qué estás haciendo para agarrarte ahora? Ahí no estaba haciendo nada Pero normalmente No lo sé Ya empieza a ser memoria muscular Entiendo Vale, vamos a practicar aquí Es hacia arriba Es que yo juraría que el tutorial En algún momento te dijo Que si saltabas desde una plataforma Sin soltar el botón Se dejaba O sea, se agarraba automáticamente a algo Me suena muy fuerte Arriba Estoy probando cosas Estoy Ya, ya, ya Tranquilo De training Todo el tiempo que invirtamos ahora En que recuerdes cómo se juega Porque llevamos un mes sin jugar Sí Es bueno Cago en la leche Si te hubieras podido agachar y disparar Te habría salido Sí Si mi abuelo tuviese rueda Sería una bicicleta Pazos te queremos Aunque no se te oiga Gracias Qué malos son Sí, ya sabemos cómo lo consiguió la primera vez Lo que pasa es que Como no queremos caernos y morir a manos Del bicho que lo ha matado tres veces seguidas Este Bueno, quien dice tres dice treinta Pero cuando ya sabíamos me refiero Pues estamos intentando matarlo primero Y ya luego eso Ahí estás Venga Vale Vale, es dejando apretado el botón de saltar Guay Eso es una mierda Bueno, mira, mira Salvaste Vamos, un poquito más Bien Bien Bien, 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 bien Ahí estás El maestro Cuidado, cuidado A ver ahora qué hay por aquí Vale Me preocupa esa parte de abajo, ¿sabes? Sí, a mí también En plan, vas a tener que pasar por ahí en algún momento, ¿no? Uf Ay, ay, re deus, señor Agáchate, agáchate ¿Qué había? Ni lo he visto La bola, la bola de fuego Ni la he visto Tío, tío Ya Te lo digo a tu sentido, Arani Sí, el que no tengo No, yo Te dije, agáchate, agáchate Ah, te devolvieron aquí, ¿en serio? Qué cutres Aquí Ahí está Rangu, te damos ánimos para que le des ánimos a Eric Eric, ánimos Gracias, Raku Nunca adivinerás de dónde los saqué Los hice yo ¿Te gustan? Muchas gracias, muchas gracias Se nota Se nota que son caseros y tuyos He hecho con todo Con todo tu amor Hostia, tío, hablando de casero Estoy súper contento Porque No sé si te conté que descongele el Agáchate, agáchate Bien No sé si te conté que Agáchate Que descongele el Salta Bien Agacha Bien, muy bien Uy Vaya Por poquito Vale, pero ya lo has hecho Lo voy pillando Nickelado Lo voy pillando Descongele el congelador Porque ya tenía tanto hielo Que no se le cerraba la puerta, ¿no? Porque mientras no estuve yo Se les quedó abierta y tal Me quiero sogar Y Ahora, después de descongelarlo Lo estoy dejando como súper bien organizado Porque cuando lo descongelé Saqué unas croquetas, tío Que había hecho mi abuela Y es en plan Mi abuela tiene 94 años Y ya no puede ni andar O sea, mi abuela lleva unos 5 años Sin hacer nada de cocina Y es en plan ¿Por qué coño había unas croquetas de mi abuela? Hostia, tú En el congelador Imagínate, un fósil No son unas croquetas Son las croquetas Exacto Entonces ahora Lo he ordenado todo El cajón de abajo Que es el más pequeñito Tiene el típico plato precongelado Para un día de un apuro, ¿no? Un par de lasañas o algo así Después, en el medio Tengo la típica cosa de estas De para cocinar pero congelado, ¿no? De carne, pollo Unas patatas fritas, lo que sea Y luego arriba Tengo algunos platos ya preparados De cocinar yo en casa En pequeñas porciones, ¿no? En los embalajes estos Para congelar directamente Y estoy como súper contento Con mi congeladorcito Llenito y bien estructurado, ¿sabes? En plan de joder, qué gusto Qué vida más apasionante ¿Qué tal la mierda? Esto te lo mereces totalmente ahora mismo Yo intentando sacar pequeñas felicidades En la vida de mierda Y el otro plan ¡Puah, qué impresionante! No, en verdad yo soy el primero Que disfruta Ordenando estas mierdas Eso ha sido un asesinato Vaya, vaya El juego ahora mismo Sabe lo que mereces Me lo estaba explicando Y estaba pensando ¿No estás pensando qué? No, no, justo eso Le voy a decir Que vida más importante Pero si nosotros tenemos Bueno, ahora tenemos Una cantidad de tappers Que no es ni medio normal Vivimos dos personas aquí Tenemos tappers Sí, pero es que son muy útiles Sí, sí De hecho Empezamos a tener un problema Cuando vivíamos en Figueras Pues de vez en cuando Pedíamos chino Y cuando venía el chino Pues traía los tappers Decías Un chino, un chino Y entonces el chino te dijo un día Y a ti que te parecerías Y yo te dije Aún no es mal Justo Y fue todo muy curioso Porque aquí está tú Hostia, pues tengo una historia Eso es justo lo que pasó Y cuando terminaste De contarle la historia Dijo Que vida estaba apasionante Y tú vete a la mierda Y no le diste Y no le diste propina Ay, Dios Es que es sketch de los Simpsons ¿Eh? Sí Pues el O sea, cuando vivíamos en Figueras Pedíamos chino De vez en cuando Y traían los tappers Y los tappers del chino van muy bien Porque son tappers gratis Y si algo Ah, sí, de plástico Sí Si algo gusta a un catalán Es una cosa que puedes quedarte Y es gratis Sí Y teníamos un montón Pero claro Ahora donde vivimos No podemos O sea, no nos llega el just eat No podemos pedir comida Para llevar de nada Porque nada llega a la montaña Así que Los tappers que tenemos Son los que hay Y los tappers del chino Son pedorros Y se van Van llegando al límite de su vida Claro, claro Y nos estamos quedando Nos estamos quedando sin Empieza a ser una crisis Sabes que una Campaña publicitaria Ha funcionado Porque cuando has dicho eso Mi cerebro ha hecho Aquí no llega Just eat No sabía que eso Era una campaña De just eat No, o sea Alguien ha dicho Just eat Pero mi cerebro ha dicho Aquí no llega Porque ha contextualizado Claro, el tío no es tonto Pero he oído totalmente La música Y así en plan Oh, Dios mío Pero eso Que es un anuncio De just eat Sí, sí Que sale constantemente Alguien ha dicho Just Din, din, dong Din, 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 dong Estás muerto Eso es nuevo, eh Tardaste más Que de costumbre En pegarle Es que llevo sin ver La tele, tío Pues No, no, me sale en YouTube ¿En YouTube te sale? A mí no, a mí no me sale Just eat Me he comido antes Una de anuncios Supongo que porque No le doy No le doy cookies Ni mierdas de estas Yo tampoco Por eso Yo nunca jamás pido comida A domicilio Es mucho más cara Y no suele ser tan buena Para la salud Nunca jamás Salvo cosas muy Muy raras No pido comida a domicilio A mí sí Ha enviado Algún chino De vez en cuando Algún japonés A mí apetece Sí, yo es que Por la conveniencia O lo que sea Ya te digo Tengo siempre en el congelador Uno o dos De estos de mierda De micro Y ya Pero Es que es caro, tío Es caro Y encima Tampoco es para tanto También depende De lo que tengas cerca Sí, sí Eso también Porque si es de un restaurante Que justo Da domicilio No está tan mal Pues Entré Entré en stream Por la mañana Mientras editaba De reseñas cortas Y me comí Un corte publicitario De cuatro anuncios seguidos Estuve como dos minutos seguidos Viendo anuncios En plan Bien, esto está guay Y digo Bueno, a ver si al menos Son cosas interesantes Un móvil Dos perfumes Y un suplemento de proteínas Digo Pero no puedes O sea La empresa del móvil De los perfumes Y del suplemento de proteína Ha perdido dinero conmigo Me ha echado Me ha echado anuncios De cosas que a mí no me interesan A ningún nivel A mí lo curioso Es que hay veces Que lo del anuncio Me interesa Y es en plan Pero no me lo voy a comprar Porque no planeaba Comprármelo de antes Y es en plan Yo compro las cosas En función de que las voy necesitando Y entonces las investigo Nunca jamás he dicho Hostia Un anuncio de este nuevo Qué sé yo Móvil, ¿no? Me voy a comprar este nuevo Jamás Jamás Mi vida siempre ha sido En plan de Vaya, este móvil Ya literalmente No puede más Se me apaga O ya no funciona O lo que sea Me tengo que comprar otro Investigación De qué móvil pillar Es que no te puedes fiar Es que no te puedes fiar De la publicidad Ya ves Me compré yo Una tele nueva Ahora cuidado, a ver si sale algo Me compré yo una tele nueva Hace relativamente poco Pero Mi tele anterior No tenía ni 1080 O sea, era 720p ¿Sabes? Ni Smart TV Ni nada Era una tele que había estado En un bar Durante muchos años Con píxeles quemados Era viejísima No valía para nada Pero Yo encendía la tele Y la tele funcionaba ¿Vale? Eso es lo que importa Y yo con eso Ya tiraba Cuando queríamos ver series Le compramos una cosa de Amazon Que cuesta 30 euros Amazon Fire Stick TV No sé qué Que la convierte en Smart TV Y con eso Amazon Fire Stick TV Play despacito Ahí está Con eso Ya tirábamos He tenido que comprarme una tele nueva No porque quiera una tele nueva Sino porque el mando Ha dejado de funcionar Y ahí ya sí que no había Me descargué una No había mandos universales Para esto Me descargué una aplicación Para el móvil Y sí podía cambiar Pero faltaban botones Y ahora mierda y tal Y dije mira Yo creo que ya La hemos amortizado ¿Sabes? Sí, sí Ya iba siendo ahora Que se lo dije a Pazos Y pensaba que me haría algún comentario En plan Madre mía El youtuber que se gasta la pasta y tal Y me dijo Ah mira Por fin puedo hablarte como una persona ¿Sabes? Vale, vamos allá Vale Cuidado que está bajando el ácido Y el araña La araña, la araña La puta de la araña La madre que la parió Aquí había una araña Aquí había una araña Pero Eric la mató Venga Cumple la profecía No Que sí Cumple la profecía Vale Vamos Creo que cuando están más cerca Uh Vale, pues Me callo Vale, que pase eso Que viene, que viene, que viene Ah Bien Mantuvimos la calma Sí Tengo el culo Que no me cabe un alfiler Ahora Este juego además Va por las fobias De la gente Tío Tres No era suficiente Con una y después dos Ahora solo hay dos Y además hay gusanos Y gusanos Y gusanos Ay, como dio los gusanos Tío Yo odio mi vida ahora mismo Vale Vale Se ve huequecido Espero que no se queden abajo Que si no desapareceremos Y te borras Vale A ver ahora donde está el gusano Tío Puedo hacer esto Ad infinitum Espera Cago un T-spin Tío Ya no podemos jugar al Tetris Porque es ruso Vaya Es verdad A la mierda Uno de mis juegos favoritos Cuidado Vas bien Vas bien Joder El poder de la naturaleza Es letal No Venga ya Venga ya Vaya Tongo Vaya Tongo A ver donde te dejan Y Tongo Como no sea En la pared me voy a Vale Menos mal Tongo suena Suena a nombre de jugador De fútbol Tío Como Mbappe ¿No? Mbappe Y Mtongo Vale Esquivamos esto Subimos Me gusta que además Hay gente Súper mega racista Que Luego con los jugadores de fútbol De otras etnias y tal Están A matar ¿Sabes? ¿Sí o qué? Es tremendo Es en plan Ah bueno Claro Que tú no quieres que haya Yo que sé Gente negra en España Pero después en Mbappe Es como lo puto mejor Que te ha pasado en la vida Es gente tremenda Totalmente En plan Estos negros Que es que vienen aquí No sé qué No sé cuánto Y luego el otro Medio equipo De gente de otras nacionalidades Bien Sí Mis colores Y en plan Pones cosas sí Por otras No Aclárate amigo Bien cierto Lo que dicen Que el fútbol Es el opio de las masas El fútbol es el opio del pueblo Ya lo dijo Karl Marx Él era mucho más de Facebook Vale Joder Qué de ácido Ya tío Es que mi humor es así Corrosivo Letal Incluso Bueno También es lo que dice Chris Ursi Aquí Que Mbappe es francés Así que Igual es un odio más justificado Entiendo Me ha hecho mucha gracia Con todo el tema este De Kirby Y tal Gente que no está acostumbrada A oír mis gilipolleces Oyéndolas por primera vez Ha habido gente Que se ha quedado muy confusa En plan Pero esta persona es así Lo dice en serio O como Ha habido Ha habido un choque De gente bastante Bastante curiosa Un choque cultural Los grupos de gente Que se han formado Han salido súper bien Sí Tío Me animó un montón Que Después de La partida con Alex Me pasaron un clip Que era Alex De verdad O sea Viene tranquilamente Me muerde Y ya está Continúa Perdona Un clip Que era Alex Riendose y diciendo No es que Con Rangu te lo pasas muy bien Porque se ríe mucho Y yo en plan Ay que bien Le caí bien Siempre me gusta gustar a los demás Sí verdad Que se siente Si también me caes muy bien Erick Lo dice por cumplir No no Por cumplir Me habría reído Me habría callado Como hice cuando me preguntaste Si eras guapo Ah Vale Nada pobrecito Es más guapo que yo Erick chicos Que va No es mucho decir Pero A ver Yo creo que ahora Que no es Que no es porque yo tenga Mala autoestima Ni nada Sino porque yo Conozco igual en mi posición Ahora El super jueves De la semana que viene No estoy yo Y está Alex Y los números Son la polla Y a lo mismo Uno o dos Dice Y Erick Ya pero Es al revés Y también dirían Y Rang No 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 Sería distinto Sí 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 Sería una Sería una dinámica Muy distinta Yo he hecho cosas Con Alex Hemos hecho Charlas y historias Y no tiene nada que ver Pero no sería lo mismo Sería otra cosa Que sería popular Porque Alex es muy famoso Pero no sería El super jueves No no Porque en el super jueves Están Rango y su nena Cualquier otra cosa No es super jueves Que se vayan preparando Para el día En que a ti te cambiemos Por pazos Y a mí me cambien por Alex Exacto No lo verán venir La semana que viene En vez de uno de nosotros Está Dan Avidan Y nadie pregunta nada Qué mal Esa esquina tío Era muy complicada De superar Me ha dolido eso Me metió demasiado micrófono En la boca Se conoce que el Deep Throat Lo trabajo bien El Deep Throat O no Esto de aquí es muerte Sí Era por la acencia Rango Esto de aquí es muerte Sí Hostias Ya es una muerte resignada Lo que ya Ay coño Ay Sí Claro También Sorprendente Sorprenderme De que algo sea muerte En este juego Sí La verdad Vale Acuérdate que en la esquina Por lo menos O al pasar de cierta altura Aparecen Uy Vale Aparecen ya Ok Abajo hay bicho Vas guay Vas guay Vas guay El ácido El ácido Arriba Arriba Disparar Vale Vale Calma Calma Vas guay Reagrupémonos Venga Soy uno Me va a subir otra vez Hay más Está colgando Creo que está muerto Pero ¿Sabes? Parale Vale ¿No queda ninguno? Tú ve subiendo Y listo para disparar No ha estado mal Has estado Entre una y dos octavas De cada nota Cada vez O sea Ha estado bastante bien La he reconocido A la perfección Gracias Gracias ¡Uy! ¡Mierdón! Le agarró de la sombra No sé lo que le dijo La verdad No hay nada De lo que le dijo Pero le agarró de la sombra Y es mala gente Balbuceo mucho Pero después Si agarras un perro de las orejas Eres mala gente O sea A mí no me jodas A ver Gente Calmados Calmados Un poquito Pensé que me lo ibas a discutir Y te iba a decir Eric no O sea Hacer acentos Estereotípicos Sí Pero Torturar perritos No Con perros Por ahí no pasa Mira cómo estaba esperando El bicho ahí Pero le protege El muro de lava Ya no No Ah Qué puto Vale Habrá más Pam 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 Pum Y espera Bueno Casi Pasarla la bala Desde un poquito más arriba A lo mejor ¿Sí? Bueno No toda La de abajo ¿No? Guay Vale Por el enemigo Ah claro Sí Sí La lava duele en el sobaco Igual que en los pies Sí ¿Qué le iba a decir? Ya es que Es muy caprichosa la lava Vale Subimos ¿Qué es eso de Super Jueves los sábados? Se llama Mega Satán Si fueras un fan lo sabrías Sí Uy Vale Estás en ángulo para Bien Bien Buena Tal y como calculaste Desde un principio Bien hecho Hombre Estaba todo calculadísimo Calcular El acto De meter cal En el culo Me ha hecho más gracia De lo que pensaba Y me he imaginado ahí Al tío este De la dos sonriendo Mientras le enfoca la cámara En plan de Un punto Uy Cuidado Cuidado Que te la vaculas A él no le afecta la lava ¿Eh? No Uy Cuidado 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 No pero que es Pero que es ese Por favor Hombre Por favor Que fue Me parece eso Y encima hizo un slam dunk Al terminar Y he hecho Para abajo a sus pies La bola de fuego Ah pero me he quedado aquí ya Si Bien 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 Bueno mira Hemos visto que vienen más Si Ahora te puedes quedar ahí quieto Y Y esperar Eso se me da bien En este juego Quedarte quieto No se yo eh Te he visto con un poquito De baile de sambito Alguna vez Piu 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 Vinieron por lo menos dos más Puto No Vaya Tenía que haberme agachado ahí Agacharme es más rápido que saltar Eso tengo que tenerlo en cuenta Pero es como instinto de videojugador el saltar Si Ay que te ha rozado la bota Que irónicamente es lo único que se me Es que no las hacen como antes Bueno Es Podía Che que Come más de lo que le cabe dentro Es ansia eso Si si Es gula O sea no comes porque tengas hambre Estás comiendo porque dices Ay niño que rico No es así Que luego empiezan las modas Y me echan a mi la culpa Ves De eso me van a echar a mi la culpa Bueno De esa igual no Gente es que este es un juego de morir Y volver a probar Contar las muertes es absurdo Es como contar las veces que saltas en Mario Bueno para Para una vez que pueden Poner números en el chat Sin que los bane Lo que no entiendo es porque sienten El impulso de poner números en el chat Ya yo que se Les llena Por una vez que se pueden dar una palmada En las pelotas Y en plan Ya pero porque querría que hacer eso Les llena y les hace feliz Tora dispara por si acaso Nunca sale mal la estrategia De entrar disparando Yo es que me Yo es que me acordaba De que estabas No lo tienes a la lava Yo creo que hay como un bordillito Vale espera no Estaba pensando que a lo mejor Tienes que llegar hasta el Desde el otro lado Para darle desde ahí Pero de que coño te sirve Llevarlo hasta aquí Subirlo Y alcanzar esas piedras Que claramente alcanzas Ahora los veo Pero no quiere Vale 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 Ahora lo veo What is a save state No no Somos legales En realidad creo que podías Dejarte caer desde ahí Y agarrarte en el Propio hueco Probablemente Pero no estamos como para probar cosas No sé es que no sé Si no es más peligroso Pasar por todo Bueno Lo que a ti te haga sentir más Como Eso Ya habíamos llegado al otro lado A lo mejor volvemos a aparecer Donde estábamos antes No es el caso Bueno lo que puedo hacer ahora Es matar al que está solo Y ver Igual Ahora los otros Los otros dos Seguro que ya están esperándote allí Vale Pero no sé si te van a poder atacar Hace alto Medio Medio Y para Vale Alto Medio Medio Y para Alto Medio Medio Y para Perfecto Vale Están ahí Pero creo que no te pueden atacar Vale Alto Esto hace medio Me estoy dando vapor en el culete Se me va a quedar suave Vale Y ahora que lo tenemos ahí Lo que no termino de entender es Para Ah no Sí Ya lo vemos Ah Detrás Detrás Hijos de puta Eso es bastante feo Aunque si vienen aquí Ni tan mal Queda uno Pero no sé dónde está Míralo Está ahí Hijo de puta Vale Vale Los tenemos Los tenemos Venga Entonces Ahora hay que volver Alto No Este solo es uno Ah Vale Este de aquí es Medio Medio Y para Alto Medio Medio Y para Vale Alto Medio Medio Y para Ahora Ahora Sé lo que sentiría Una actriz porno Fan de Dark Souls Alto Medio Y medio No sé si lo pillo Encontrando patrón Ah bueno Sí Claro Era rebuscado por eso Pero sí Sí Ahí dándole Dándolo todo En plan Vale Hace Empuje 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 Flojo Así puede evitar Que le entre en un ojo Hijos de puta Hijos de puta Bueno pero Y me dejas aquí Me cago en la leche Ánimo Eric Ánimo Eric Dispara Dispara Está muriendo Arrepentidas veces El niño Nos hemos ganado El destripachorizo Está claro Cuidado Respira Eric Respira Vale Comete la respiración Vale No No respires Eric Aguanta la respiración Los patrones Los conozco ya Hostia Me ha gustado mucho Un comentario que es Tú puedes Angu Anima a Eric Para animarme a mí Para que te anime a ti ¿Sabes? Vale Esto La verdad ahora Que ya casi he resubido La serie de Paper Mario Y después estarán Los Los chapters Que son los originales Que forma más casual De crear algo tan bonito Tío ¿Qué quieres decir? O sea Que el super jueves No habría ocurrido Porque ni tú ni yo Un día dijésemos Oye ¿Quieres que hagamos Una serie semanal De jugar a juegos random Viejitos Especialmente si son malos? No habría pasado No, no, no Fue super orgánico Pero Porque estabas tú jugando Un día Porque te dio por ahí Un juego que te gustaba De tu infancia Y en un momento dado Dijiste Hostia Pues voces no me quedan Solo por eso ocurrió Es muy curioso Realmente O sea que Le debemos el super jueves A que yo solo sé Acuérdate que ahora aparecen Le debemos el super jueves A que yo solo sé Ponerle voz a Dumbledore Básicamente Acuérdate de que ahora Aparecen dos o tres Desde arriba Shoot her Shoot her No estabas shootando A ver Me acordé Esto es como un capítulo De Pokémon Que dice Ash Atento suelo Y suelo Es como que enfoca Mucho la mirada Al enemigo Y el enemigo Le da un osciazo Y lo tira al suelo A ver Atento estuvo Pero no hizo nada Para evitar el osciazo Bien Dale alto ¿Y este? ¿Y ese? Ese no es el de siempre Pero si le di ¿Ah? ¿Lo habías matado ya? Yo juraría que sí Pero no sé A lo mejor A ver El piececito Tío El piececito Sí, sí Me dan el zapato El zapato Forma parte del niño Vale Es que no hay más sitio Para trepar más Vale, vale Mejor quedarse Para abajo Que para arriba Entonces Eric, no des la vuelta Al abrir el huevo Sube por esa rama Pero que no Que no puedo Que no cabe Que solo cabe el huevo Sí, porque si Cupiese Habríamos pasado Desde antes Me juraría que Eric Ya se agachó E intentó pasar Y no podía ¿Podemos volver a mirarlo? Pero... Sí, sí, sí Yo abogo por volver a mirar Pero... Pero no 99% que intentaste pasar Y no podías Cuidado que había otro Vale No pasa Espérate Cada cosa Tiene su momento Sé que Cada cosa Este juego Tiene muchas cosas Pero una de ellas No cabe Ser Super Metódico Sí ¿Cómo voy a subir Hasta arriba? Quiero decir No hay más sitio No hay nada No, a ver Subir estaba bien El problema es que no cabes No llegas Supongo que lo que dicen Es que Me enganchen la rama En la parte de arriba En vez de caerme Pero eso es porque me he caído O no Porque quiera Bajar abajo Y después subir hasta arriba No, yo creo que te decían Que en vez de dar Toda esta vuelta después Que subieses por el árbol Que acabas de hacer crecer Pero claro No se daban cuenta De que no podías Llegar hasta el El nivel Me gusta que seguimos Llamando huevo a la semilla Pero bueno Es un huevo Es un huevo No, no Puede caminar agachado Chicos Es solo que La estalagmita Esa que hay ahí Pues no Bueno, estalactita No le deja pasar ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué calor! Sí Sí, sí Le ha pegado un golpetazo De calor Es lo que se conoce Como golpe de calor Vale Ahí está ¿Qué? Hoy he hecho una pizza Rica, rica, rica Laura ha hecho hamburguesas ¿Y qué tal estaban? Muy ricas Me alegro, me alegro Dejé ayer por la noche Dime No, digo que ella es vegetariana Así que Se come hamburguesas De Eura Que es Carne Hecha por ordenador Vale Y esta Es un animal Que justo no le gusta Me imagino Es una especie Como de chinchilla Pero con cara enfadada ¿Sabes? Eso Eso es la Eura Sí Que es el único animal Que pueden comer Los vegetarianos Porque cae mal ¿Sabes? Sí Es el animal Que mata a otros animales Pero no se los come Exacto Solo por placer Es un beneficio neto Para la naturaleza El comérselo Uh, eso me está generando Cuestiones Que no sé si se habrán planteado Algunos Algunos vegetarianos A ver Coméntame Bueno, básicamente eso Si tú te comes un animal Que mata por placer Que seguro que hay por ahí Ajá ¿Eso está bien? Los gatos matan por placer Pero yo no me quiero comer un gato Bueno, pero yo que sé Si tú no comes carne nunca Y dices Buah, me comería ahora Un fuet de puta madre Piensas ¿Me puedo comer un gato? Porque los gatos son muy cabrones Y el mundo será mejor Sin este gato ¿Sabes? Y con un fuet en mi estómago Deberíamos matar a los herbívoros Porque muchos de los herbívoros En realidad Meten vegetación en su estómago Pero las bacterias de su estómago Se comen esa vegetación Y luego el herbívoro digiera las bacterias Que son células animales Y por tanto Está matando a millones de animales Cada vez que come En vez de a lo mejor a uno a la semana Son los mayores hijos de puta Una vaca mata más células animales Que un león en toda su vida De nada, naturaleza Por la pedazo de hamburguesa que me he comido Imágenes de archivo de vacas Pero como enfocándoles a los ojos En blanco y negro ¿Sabes? En plan de ¿Cuál es el peor asesino del reino animal? ¿El león? ¿El halcón? ¿El tiburón? No Hay uno muuucho peor La música ahí delante de la vaca La vaca El asesino de la naturaleza Lo peor de todo es que es tan fácil Que eso exista Hostia Me extrañaría que no existiese Vale, ahora What is asesino? No, no Somos legales No, pues dispara Dispara seguido Dispara seguido Antes de verlo Porque va a aparecer Ya sabes que va ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Quería bajar Pero se ha quedado ahí Como haciendo la X Entiendo Y no le ha dado la gana Hizo T-Pose para demostrar superioridad Pero no se da cuenta De que él no es una vaca No puede fliparse tanto Pues lo que te decía Que Laura ha hecho hamburguesas He hecho hamburguesa de Eura Y el pan Era casero también Que lo hizo Ah, que guay Es que mola mucho Yo te iba a decir justo Que dejé Cuando descongelé el congelador Descongele la masa madre que tenía Y entonces Ahora la tengo que usar Claro Y dije, bueno Pues ayer por la noche La diluí en un poquito de agua Con azúcar Para darle algo de vidilla Y mezclé con harina Antes de irme para camita Y hoy por la mañana Ahí a las 11 o así Ya estaba más que levedada Y puede Y puede hacer una rica pizza ¿Levedada? Claro De levedar Es como Jevedaya de Springfield ¿Sabes? Jevedaya de Springfield Exacto La La Eh Una buena levadura En Sanchez Al hombre más pequeño Me pregunto ¿Cuánta gente Pillará estas referencias? Somos viejos, Eric Somos viejos Sí Los chistes de los Simpsons Empiezan a ser ya Chistes de viejos Bastante triste Sí Parece que han muerto todos O sea que bien Entonces ella es vegana O vegetariana Ella es vegetariana O sea que puede comer ¿Es como láctea o...? Puede comer huevos Puede comer queso Leche Guay, guay ¿Qué es lo que significa Ser ovo láctea? Pero sí, es que O sea De vegetariano a vegano Hay un salto tan heavy Sí, sí A ver Y la dieta vegana Hay muy poca gente Que la pueda mantener Varios años Porque se te van acabando Las reservas del cuerpo De cosas que ya no estás consumiendo Sí, tienes que meterte Suplementos y cosas Y por mucho que te digan Que el suplemento Es igual que el original No es igual que el original ¿Tú crees que eso...? Ah, bien hecho ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Bien! ¿Habrá más? Ahora más vale Que la siguiente pantalla Se haya Guardado Porque si no Ojalá Eh, ¿no podías guardar tú? En plan Desde el suelo Darle a guardar Sí, pero no sé Si sirve para esto Que queremos hacer Vale Esto parece punto De guardar Yo diría que... ¡Oh, oh! ¡Mi amigo mexicano! ¡El amigo! Andy, ayuda Los amigos te necesitan ¿Qué pasa? Estamos cansados Ya, yo no Entonces, joder ¿Nos puedo ayudar? Tengo que buscar a mierdón Andy, no podemos tocar el suelo El suelo es lava, Andy Vamos, amigo ¡Ayudémosle! ¡No, déjalo! ¡Uy! Las sombras Ah, claro Las sombras No, amigo O sea que Todos los bichos Que hemos visto Hasta ahora Eran la fauna Natural transformada ¡No! Pues hemos Hemos matado Un montón de amigos, tío Sí, sí, sí ¡Le han hecho un ¡Fuera, fuera! Y él Por la presión del grupo Ha accedido ¡Vamos a por la piedra mágica! Y todo ¡Sí, sí! ¡Sí, piedra mágica! En plan O sea ¿Le estáis siguiendo la corriente O sabéis que hay una piedra mágica? Y no la habéis estado usando Cabrones ¡Magia, magia, magia, magia! Lo que me parto la polla Que nuestro protagonista Lleva Trepando A pulso En un lago de lava Los últimos Tres o cuatro niveles No se ha quejado Y estos Que yo entiendo Si tú tienes alas Y te desplazas con alas Es como tener piernas Y estar de pie o andando ¿No? Llegamos Y ya te estás quejando Es que estamos cansados Amigo Hijo, pero Me cago en mi puta vida Llevo a pulso Mira sus brazos canijos Que tiene A duras penas Le levantan a él ¿Qué te voy a decir? El pistón este que tienes delante Me está dando una mala Sí Había muerte Vale Todo bien Bueno Tienes algo a la derecha No sé si es ¿Sabes? Ah Vale Eso tan... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! A la derecha Vale, sí Va Vale, igual por ahí no es Pues igual no Vale Intentemos por el otro lado Y ese de dónde ha salido Pero qué coño es esto La naturaleza te odia, tío ¿Qué coño es esto? ¿El agua en Abidegay o qué? Esto le pasa por no haber matado suficientes vacas Ahora hay tres Antes solo había uno Yo también creía que antes solo había uno Pero no sé Y encima tiene un patrón raro de cojones Bastante largo Eso dijo ella Derecha, izquierda Derecha Centro No Derecha Izquierda Derecha Izquierda Esto ha sonado muy a la historia política española Derecha Derecha ¿Pero qué pronto es este? Derecha Izquierda Izquierda Corre, tío ¡Mi carajo, tío! Me ha gustado porque esta es la política española Derecha Izquierda Derecha Izquierda Centro No, derecha Venga ¿De verdad? Ahí había un huevo Lo he visto ¿Has visto el huevo? Sí Mira a mi huevo Igual lo tengo que pasar por aquellos tres Tengo que pasar por el lateral Y darle al huevo Dale al huevo Para frenar, ¿no? Es que antes no lo había visto Pero ahora sí ¿Qué pasará ahora? ¿Solo frena? ¡El poder de la naturaleza, biches! Vale ¿Y eso es un botón? Eso es un botón Que se debería haber presionado antes, la verdad Pero bueno Sí Guay Vas a tener que disparar, ¿eh? Que ahí había un bicho Cuando hay uno suele haber más Vale Primero el huevo Yo creo que el huevo Ah, vale No saltes, cabrón Eh, eso es trampa Eso es como cuando el enemigo se cura, ¿sabes? Ya ves, tío Te sientes ultrajado Sí Tú llevas cinco superpociones Pero el enemigo se toma una poción Y es en plan ¡Eh! ¡Eres trampa! Totalmente ¡Ay, Dios! Unos negros, ¿no, Eric? ¡Ah, ah! Al decirle que eran negros se agobia Vale, ya hemos visto lo que hay Y gracias a la escena anterior Puedes decir que no eres racista Porque tienes un amigo negro Es verdad Son todos beneficios este juego Hostia Vale, ¿cómo mierda? Pues no me parece sano No A ver, tú si quieres ser vegetariano Vale, pero comer mierda ya lo veo excesivo O sea, a mí, ¿sabes qué me hace mucha gracia? La gente que dice No, yo soy vegano Pero como langosta y cangrejos Porque no sienten dolor Y dicen Pero tú no eres vegano Tú lo que eres es un capollo Yo soy vegetariano Pero solo de lunes a sábado ¿Sabes? ¡Eh, la piedra! ¿Qué piedra? Estoy muy ciego Arriba Ah, sí, es la piedra que nos ha dado poderes Es verdad Sí, sí, sí Está Ay, qué bueno O sea, que la parte de abajo era esto Está como un pedestal Uy Vale, lo bueno es que si hago esto Se ponen a saltar a Sango Yo voy a dispararle al aire Y si tú te interpones entre el disparo Y ese aire será solo culpa tuya ¿Qué te iba a decir? ¿Puedes dispararle al pedestal para que suba al...? Vale Eric tuvo otras ideas No me gusta esto, ¿eh? A mí tampoco Pero ahí hay un huevete No Ay, no Vale Vale, vale A esa distancia no te pillan ¡Oh! Tenemos que usar el huevo para elevar el pedestal, ¿no? Supongo Cuidado ¿Qué pasa si...? Vale, nada Afortunadamente nada Pero igual... ¿Qué? Supongo que soltaste... Igual Estoy cansado de agacharme No sé por qué... Ah, ya, por eso Yo creo que lo puedes matar en... Yo creo que lo puedes matar de ángulo Y poner directamente el árbol donde lo queremos Probablemente Pero bueno, ya sabemos lo que hay que hacer Ya sabemos dónde lo que hay Sí, sí, sí Dentro de lo que es este juego Esto es una zona fácil Me gusta mucho, tío Cuando se curran las zonas de volcán Porque hay juegos que las zonas de volcán solamente ponen lava y ya está Pero cuando hacen eso de poner ahí los buenos hexágonos Y las formaciones semicristalinas y demás ¡Sí! Hay cariño Tú le sabes Hay cariño ¿De verdad? ¡No! ¡No! Bien ¿Por qué no? Bien, bien, bien ¿Qué pasó? Nada, nada Que le disparé a los pies Se lo paró Pero no lo... Es que algunos parece que tienen más vida Y otros menos O algo, ¿verdad? Sí Bueno, a veces... A veces a algunos se les queda la cabecita Sí Vale, venimos por aquí Vale ¿Qué semana más rara ha sido esta, verdad? Ya, tío Vale, necesito concentración ahora Vale, no subas Guay Vaya Pues sí, sí Yo este... Bueno, me puse a hacer directo el lunes Porque dije Ya estoy bien, ¿sabes? Sí Ya estoy sanote Como cuando estoy mal no cobro Ya estoy bien Sí, básicamente esa fue la cosa Y el directo es curioso Porque puedes ponerte a ver el directo Y ver como poco a poco Eric va perdiendo Paulatinamente la voz Hasta llegar a resignarme En plan Bueno, pues no, gente Una semana más Una semana más en directo Alguna vez me ha pasado Alguna vez no ha pasado No, la verdad es que yo ahora mismo Estoy un poco agobiado Que llevo un montón de tiempo Sin hacer directos Como antes Y es en plan Ya se va la mitad de mi sueldo Sí, sí, sí Esa es la puta Pero es que es lo que hay O sea, si no estás ahí Te jodes Ya está Este es un trabajo muy exigente Sí Venga Concentración Bueno, y no solo este Porque Eso Si fuera otro trabajo Yo que sé Que soy un artesano Pues también estaría en la mierda Bueno, claro Estarías en la mierda Si no haces el trabajo Claro, claro Pero eso Mientras seas autónomo No te puedes tomar una baja Es que no puedes Pero al final la cosa es más Los trabajos creativos ¿Sabes? Sí, sí Para este tipo de cosas Sí O cara al público Aún si estás en un En un bar Pues yo que sé Intenta ser lo Lo menos desagradable posible Y ya está Pero cuando tu trabajo Es entretener Y estar contento Estar de buen humor Y tal Es complicado Poner buena cara Cuando todo es una mierda ¿Sabes? Pues sí Se ha inundado Toda esa parte de abajo ¿Eh? Podría haber una erupción En cualquier momento Ahora se mueren todos ¿Te imaginas? Como las morgas Y se van para el agua Somos tremendamente vulnerables A la piedra verde Amigo Y digo yo Si tienen ese poder ¿Podrán tocar el suelo? No sé Pero están proyectando sombra Y me parece que les importe demasiado Ahí, ahí Ayudad amigos Ayudad Morir ahora sería muy triste ¿Qué te acabo de decir? Soy un triste Rangu Vale Igual Fue por pasar de pantalla Antes de matar A los que había en el otro lado Y tendríamos que haber Matado primero a algunos Y luego a otros No, no Fue porque me comí El golpe De fuego Básicamente Vale No, pero me refería Que a lo mejor Si matamos primero A todos los que iban Para un lado Y luego a los de otro Era más fácil Que todos ahora Vale Este juego No tiene No tiene modo fácil Ya Me engañan un montón Los que están lejos Tío All right Venga Vámonos 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 ¿Qué ha dicho? No sé qué Del buggy Doggy diría Ah, sí Cuidado ¡Hostia! Madre mía El otaku Del grupo Sí, sí Dúchate Oh no El único que es una chica Nos ha metido Todos en problemas Por no poder luchar Vaya Qué cosas Ahí Luchando Contra los estereotipos Ahí, ahí Dejadme aquí abajo En vez de arriba Del todo Buena idea Voy a buscar a mierdón Por cierto Gente Este juego Aparentemente Tiene una versión En español Totalmente doblada Que no fue Ni la que jugué yo De niño Ni la que Ni la que estamos jugando ahora Que sepáis que existe Pero que no es esta Menos mal Que no te hagan aplastar Esas piedras Porque tú no te has movido No, no Ha hecho un O sea que se estaba burlando De ti Ah, este es de los De los que vuelan Con los brazos ¿Para qué queréis alas Si voláis con los brazos? Sí, bueno Te cansarás más ¿Y los amigos Volarán también con los brazos? A lo mejor se están cansando Porque le sale de los cojones ¿Sabes? ¿Tú crees que cuando las sombras Se cansan Si empiezan a flotar Se convierten en amigos? Ojo Entonces, bueno No harían falta Hembras, ¿no? Supongo A lo mejor Por eso los amigos Solo tienen una hembra Pero que estamos aquí Dando por hecho Que es una hembra Porque tenía bultos en el pecho A lo mejor son tumores Porque pezones no había ¿Y para qué tener pecho Si no vas a tener pezones en ellos? Para hacer Exclusivamente A ver, nosotros sí Pero desde un punto de vista evolutivo Desde un punto de vista evolutivo Para hacer Yo evoluciono mejor Si estoy feliz Evoluciono Mejor Como estos Pokémon Que evolucionan con una piedra O felicidad O algo así, ¿no? Exacto Un par de tetorras Y a medianoche empieza a salar ¡No! 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 Tiene aquí ahora Como Pichu ¡No! me imaginado un pichu haciendo ha sido francamente perturbador si mira disparando bueno la zona bastante fácil después de lo que venía no me gusta que ahora sabemos que tú en medio de la noche es como que te despiertas y haces y te vuelves a dormir no van a ser como los huesitos verdad super mario o no peor es son hidras si quieres romperlos tienes que ser buena buena o sea salió regulín pero pero buena si quieres romperla las llamadas especiales si quieres romper las del suelo tienes que hacer un golpe cargado si no haces un golpe cargado no las vas a romper a tiempo o sea se llegan a romper pero no las vas a romper y tienes que hacerlo rapidito o reaparece vale vale te acuerdas de que había un enemigo que fue el que me hizo dejar de jugar a este juego fue éste no el de esta pantalla pero ese enemigo eric rod evoluciona en epic rod no no te acuerdas que había que ir despacito despacito sí despacito sí 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 ese es el problema por lo menos rompe uno tío tú puedes cuidado con la llamarada del suelo son un montón si hay dos aún pero cuando ya hay tres o cuatro es exagerado son muy por culeros son muy por culeros bueno esto puede pasar la cadena puedes pasarle por encima bueno me gusta mucho los los dos huevos que están colgando en el fondo fíjate ahora gracias lo que no sabía era que les podías pasar corriendo tío yo daba por hecho que te matarían y creo que nunca lo intenté cuidado con la cadena pero esto pues esto para mí para que no puedes subir por la cadena poder por la cadena cuatro veces no es escenario puedes pasar por la cadena es como la zona aquella del inicio te acuerdas que eso es lo que quiero decir pero es vale cuidadito es que se vio porque al principio te queda al principio te quedaste encima y luego te caíste entonces te lo estuve diciendo todo el rato pero no me hacías caso no no me no te escuché decidí ignorar lo que dijeras sí andando despacito cuidado con esos dos que están ahí esperando mira qué putos se puede bajar por esas escaleritas si en ello parece que no a ver estos son escaleras de bajar tío si verdad no sé por qué no sé por qué no te deja bueno tenemos un sistema tenemos un sistema si primero hay que matar a éste ahí igual puedo matar aquellos aquellos cuatro sí y cuando hay de estos y de los normales es mejor intentar dentro de lo posible matar a los normales antes de esos porque si no vas creándoles copias sabes y cuando hay cuatro si hay cuatro olvídate de matarlos no puedo cargarlo y guardarlo creo que no desgraciadamente matarlos de arriba matarlos de arriba yo creo que son más peligrosos ahora mismo estos vale pero tienes que matar a la copia vale vale no vas mal no vas mal se puede hacer ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya sólo quedará uno cuando matemos ese uy 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 bueno no pasa nada vamos a ver si conseguimos que quede solo uno bueno no pasa nada mientras no Bien, 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 bien Vamos guay Vamos guay, vamos guay Uno solo, se maneja bien Bien, 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 bien Muy bien hecho Muy bien hecho, Eric Vale, 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 vale Lo hemos gestionado Oye, what is a save state? I don't know, Rangu Vale Entiendo que habrá patrón ahí también Uy, ahí hay una especie de switch morado, eh Yo no me fío una mierda del switch morado Creo que habrá que saltarlo por encima o algo, eh Sí, porque este no está haciendo nada Sí, 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 sí De saltar es este Pam, pam Los dos Pam, pam, pero al revés Pam, pam Pam Pam, pam Pam, pam Ahora es dos Ahí Casi Es muy justo, eh Sí, sí Es que tienes que saber que se viene Bueno, también te digo Igual puedes saltar mientras Joder Igual puedes saltar mientras Ha bajado uno Quedarte ahí ya, ¿sabes? Y luego solo correr ¿Sabes? Saltar mientras ha bajado uno Sí, o sea Si saltas por encima No dan mucho tiempo como para quedarme ahí Pensando en qué hacer, ¿sabes? ¿No hay un hueco en el medio? Me dio la sensación Igual estoy equivocado, eh No, no, no Vale, vale A ver, si hay un hueco yo no lo vi, eh Es bastante, bastante justo Ahora lo miramos mejor Estos enemigos son una putada, eh Son una mierda O sea, el yo de siete años Terminó tan frustrado con ellos Que dejó el juego aquí No aquí Más adelante Pero no mucho más adelante Tampoco O sea, si fuesen Si fuesen como un huesitos O sea, si sería una putada Pero lo gestionas Pero que sean hidras, tío Exacto Y es que hay veces Que terminas como con seis en la pantalla Y es en plan Pues ya, ¿qué? O sea, es literalmente imposible Y es culpa tuya por no gestionártelos bien Pero, joder En este juego, macho Que me pides Mira, mira Ahora lo has gestionado Mua, cualité Es un poco según se pongan ellos, ¿eh? Realmente Sí, sí Es que tiene mucha aleatoriedad este juego Los juegos de ensayo y error Malan más cuando no tienen nada aleatorio La verdad Sí, sí, sí Vale, ¿hay hueco en medio? Yo creo que hay hueco en medio suficiente Pero igual soy yo Mejor no probar Es que cuando llega abajo Fíjate que como que se agarra Sí, 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 sí ¡Toma! ¡Uf! Siguiente pantalla Esperemos que sea pantalla Vale, esto tiene pinta de sitio ya nuevo Porque si no me cago en la puta Sí Vale ¡Uy! Que bien, bicho Bueno, mira, no hay queja Esto es un botón Sí Lo que no sé Ah, mira ¿Habrá camino ahí en la zona de la izquierda? Esto es escalable, ¿no? Sí, pero el hueco de la izquierda ¿Será algo? No lo sé Vale Si vamos por arriba parece más seguro que por abajo Bueno Vale Hay un botón Ah Vale ¡Hostia! En este juego no puedes dar un paso en falso No Siempre hay muerte Si crees que conoces una zona En realidad, ¿no? En realidad hay muerte en ella Sí, sí Bien, bien Lo bueno es que por aquí por lo menos lo que es bajar Lo que es ser gafe Soy muy gafe O sea, es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí Dice uno Este juego me recuerda a Scorn, solo que está bien O sea Es lo que le estaba diciendo a Eric antes Vale, apretamos esto Tenemos que ir al de arriba Vale Después habrá más bichos La lamparita esa bailando Muerte, muerte, Turutu Sí, en este mundo probablemente no está diciendo nada bonito No le diste al Switch Vale No Ahí está Mataste a un bicho y... Ahí También te digo Si te paras a pensar Muchas muertes Más allá de las de problemas de habilidad y tal Son culpa mía El hecho de haber... Ya, ya, ya sé cómo suena Pero déjame que te lo expliques El hecho de haber apretado un botón Y haber abierto una puerta de abajo Me ha dado la información de que van a venir más enemigos ¿Sabes? Sí, 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 sí Si realmente hay que ir con cuidado El momento en el que... Bueno, eso no es culpa mía Y ahí te iba a decir El momento en el que te confías mueres De hecho ve disparando Y no me dio tiempo Ya estaba muerto Ya estaba muerto Nomás no le han avisado Venga ¡Adiós! ¡Salta! ¿Te imaginas que te pilla ahí en vuelo? ¿O sería la primera vez que la lían de una forma rara? Ese sí que es un campero cabrón Totalmente Esperando en la puerta La cantidad La cantidad de gente Que se hizo súper rica Siendo campera en el Call of Duty Allá por el 2008-2010 ¿Rica? Sí, sí Hubo gente que ganó De ganar dinero Que ganaba 10.000 dólares a la semana Y tal En Estados Unidos Porque campeaba a tope En el Call of Duty Y hacía vídeos Y como había como 5 personas Subiendo vídeos del Call of Duty Y se estaba volviendo tan popular Y tenían muy buenos stats Porque campeaban Pues la gente flipaba con ellos ¿Será que al darle a ese switch Has cerrado la puerta? Porque me tiene pinta ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí Volveré a ver si Lo abro o algo Y de aquella época No sé si queda ya Gente que siga siendo youtuber O siga siendo relevante Una cosa que me da Mucha envidia de Estados Unidos Es que hay El típico youtuber Que fue relevante Pero ya no No, no pasó nada Aplástalo por favor Que está justo debajo Pero eso Que a lo mejor tiene Yo que sé 1.000 o 2.000 visitas Cuando antes tenía 50.000 por vídeo y tal Pero que siguen pudiendo vivir de eso Porque allí cobran 10 veces Lo que se cobra aquí Entonces Ya ves Con una décima parte de las visitas Ya les da para vivir Y es en plan Joder tío Está por Qué bien me vendrían Me cago en la puta Por twitter Lo de los incentivos Que están ofreciendo En twitch Con los anuncios 40 y pico A mil dólares ¿Sabes? Joder Dices me cago en Dross A mí lo que me ofrecían Gente eran Eran dos cifras Y no os penséis Que eran Altas Ninguna de las dos Yo lo tengo todo quitado Porque no quiero tener anuncios En Correcto Correcto Yo he puesto La cantidad mínima Que ellos me habían puesto Automáticamente ¿A ti también te lo hicieron? No lo sé Justo cuando cambiaron No me suena que sí Que lo hablamos Justo cuando lo cambiaron Que te aparecieron de golpe Y que me dijiste tú Hijos de puta Lo tenía quitado Y lo tuve que volver a quitar Pues cuando los pusieron No solo los pusieron Sino que no los pusieron En el mínimo Los pusieron ¿Sabes? Qué cabrón Lo que pasa es que Claro Tú ya ni te debiste dar cuenta Porque los quitaste automáticamente Yo tardé en enterarme Que me decían en los directos ¿Por qué hay anuncios? Y yo en plan Pero si no Si no hay ¿Qué hablas? Es mentiroso A ver Yo entiendo que Twitch quiere monetizar Ya esta plataforma Con la que lo único que haces Es perder dinero Pero Tiene el foco Muy mal puesto Pues sí Porque los anuncios A ver Yo no estoy tan seguro De que solo pierdan dinero A estas alturas ya Bueno Piensa que los primes Y eso Bueno Hay una calculadora por ahí De la cantidad de dinero Que le cuestas A Twitch Según la audiencia que tengas Y si haces por ejemplo Stream Sin ser partner No ponen anuncios Como me mates ahora Me cago en Dios No ponen anuncios Y es Todo, todo, todo A pérdidas Todo a pérdidas Pero rollo que si Que si tienes mil personas Claro Déjame ver Esto me interesa Porque no sé Money Lost Twitch Calculator A lo mejor Me sale Es que yo Tengo en cuenta siempre Que los tíos reparten Al 50% Y eso Es una diferencia Bastante brutal Youtube es 70 Tío Twitch Losing Money Streams Calculator Yo no quiero ver Cuánto ganan los streamers Soy streamer Me encanta tío Porque a mí me lo han hecho alguna vez De cuánto gana Rangu Gamer Y nunca es cierto No, no Lo ves y dices Exageran muy fuertes En plan de Pero por qué no me avisaron a mí De que ganaba yo Estoy ganando 150.000 dólares al mes Y nadie me lo ha dicho A mí me gusta mucho Cuando ponen algo en plan de Gana de 33 A 500.000 dólares A la semana Y es en plan Correcto Entre las dos está Más cerca de una Que de la otra Pero entre las dos está Cierto Es tremendo tío O sea Se creen súper fuerte Por algún motivo Que a lo mejor En Estados Unidos Sí Gente si alguien sabe Lo que digo La calculadora esta Que cuesta Que te estima Más o menos Cuánto dinero le cuesta A Twitch Hacer un stream Si me podéis pasar enlace Por algún sitio Sería genial Dice ¿Y cuánto daño hace Adblock a un streamer? A un streamer Sinceramente Creo que no tanto A un youtuber Le jodes la vida Le jodes la puta vida No te creas Porque siempre hay un porcentaje ¿Sabes? Hay un porcentaje Pero tío Hubo una época ¿Vale? De unos años Hubo una época fuerte Donde de repente Que tenía yo Un 30% de la audiencia Sin Adblock solamente Ya ves Y Se me estaba muriendo el canal Avisé Y de hecho Gente súper buena Que por avisar Les dejaron de poner Y me decían No es que yo pensaba Que a ti te pagaban igual Y es en plan No sé por qué lo pensabas Pero no es el caso Y ya se fue un poco más Al 50% Al 60% Sin Adblock ¿No? Que hay gente Que dice Avisar a la audiencia No sirve para nada Pues joder macho Una mejora del 50% No sé qué decirte Pero hubo un momento Que yo estaba Con los cojones En la corbata Ya Yo pienso Que poner Ir diciendo a la gente Quitaos Adblock Y tal Creo que Salvo con todas las excepciones En general No funciona Lo que sí Recomiendo yo Que es lo que hago yo Es utilizar Adblock Pero no el Adblock Pero no el Adblock plus Sino el Adblock normal Que tiene lista blanca Y ahí ya puedes decirle En este canal Quiero ver anuncios En estos me da igual O en este tal Porque hay muchas Quiero decir Quitarte Adblock Y sufrir publicidad invasiva En un montón de webs Solamente porque Hay un youtuber Que te gusta Evidentemente Evidentemente Quiero decir No seamos tampoco hipócritas Que los anuncios Son un coñazo Yo Yo lo que les decía era Gente El Adblock este Si se lo tienes puesto Al youtuber Le jodes tal Les expliqué un poco De los números que eran y tal Y la audiencia respondió Súper bien Supongo que si te pasas Todo el Porque esto fue algo Que he dicho Yo que sé Tres, cuatro veces en años Si te pones súper En todos los vídeos Quitaos el Adblock A lo mejor ahí Están hasta los cojones Y por llevar la contraria Lo ponen Pero yo creo que Si avisas bien La gente responde bien Salvo que a lo mejor Tengas una audiencia Que en realidad te odia Que hay gente que hace Hace el Mappi ¿No? Consigue que le hagan caso Pero por odiarle El Mappi Cuidado, cuidado ¿Puedo hacer que este Venga para acá? No tiene pinta De que puedas hacer Que se muera No, no Yo no creo que sepa Que estás ahí Que venga para acá Para que apriete ese botón ¿Pero podrá saltar? No lo sé Ven, ven No creo que salte por ahí Se me olvidó ¿A dónde estamos? O sea También es distinto En Youtube De entrada piensa No sé cómo será tu audiencia Pero mi audiencia Prácticamente el 50% De la audiencia Es móviles Y dispositivos inteligentes Y tal Por lo que ahí El adblock ya es Más complicado Claro, claro Que están Y tal Pero no es tan Masificado como Como el adblock Estoy donde Vale Me ha guardado Me ha guardado esto aquí Igual sí que estoy haciendo Lo estoy haciendo También tengo que volver ¿Sabes? Pues no lo sé Es que te ha guardado ahí ¿Por qué has vuelto? ¿O te ha guardado ahí En plan me acabas de llegar? Porque he vuelto Y antes ese bicho de abajo No me suena haberlo visto Yo No lo sé No te sabré ¿Por qué? ¿Qué pasa si bajo ahora? A ver O subo por ese hueco Que hay ahí ¡Uh! Es verdad No lo veía Este hueco ominoso No ¿No se puede? No es nada Vale Pues parecía Eso Y los anuncios Es que yo no sé Por qué no puedo pasar por aquí No, pero ya nos ha pasado antes Cuando tienen esa luz verde No se suele poder pasar No sé Los anuncios en YouTube Realmente no afectan tanto A la experiencia de vídeo Porque te ponen una pausa Ves el anuncio Y continúas Sí En Twitch son devastadores Porque en Twitch Sí, sí, sí Puedes estar escuchando algo Que te interesa mucho Y de repente ¡Pam! Anuncio O puedes intentar hacer zapping Perdona Y pasar de canal en canal Y no ver nada Porque te estás comiendo todo el rato Tres anuncios Tres anuncios Tres anuncios Y te vas de la plataforma Totalmente Totalmente Y... Se me ha olvidado lo que iba a decir Pero sí Estoy totalmente de acuerdo Y por ahí va la cosa Sí, sí, sí Seguro que todos los que estáis aquí Claro O sea, Twitch De entrada no es una plataforma Para hacer zapping Es una plataforma de decir Hostia, este streamer que me gusta Está haciendo stream Voy a verlo ¿Vale? Esa es la forma de... Me pregunto por qué cuesta crecer Me pregunto Esa es la forma de uso generalizada de Twitch Pero es que además Si Twitch quisiese incentivar el zapping No lo está haciendo Está haciendo justo lo contrario Que hace poco se pusieron en plan magnificentes de... Oye, ¿sabes que puedes quitar que salga el anuncio de entrada? Pero es una opción que tienes que quitar tú manualmente ¿Se puede? Tiene que haber una forma de bajar Tiene que haber una forma de bajar Es que esto es una escalera No me jodas Ahí estás ¿Vale? Bien Pero ahora... ¿Cómo podemos hacer que se abra esa? Tenemos que venirle desde el otro lado A lo mejor tenemos que seguir yendo ahora para la izquierda Y bajar más Y llegar desde la zona de abajo que se veía Abajo había más caminos Pero... Vale, vale, vale Creo que es... Abajo, abajo Bien Guay, guay, guay Mátalos de color más oscuro primero Ahora tenemos una doble Estoy concentradísimo Sí, sí, sí Dale, dale Hijo de puta Se metió en medio Estamos bien, estamos bien Vale Tenemos dos Ese muerto Tenemos tres Es que se meten en medio los cabrones Tenemos dos Dos es gestionable Vale, pero ahora... ¡No! Casi Bueno, volveremos a aparecer arriba Es fácil bajar No te preocupes Lo tenemos... Es que... Eso Si hay otros en medio que no son esos Se van poniendo delante Y claro Hacen que crezcan Los lúpulos y los cereales ¡Toma! ¡Qué pro, ¿no? Vale, no voy a estar en el sitio que más me gusta Pero bueno Vale, desde abajo Menos para eso Abajo Abajo Es un pro, Eric Proazo Soy uno con el rayo, Rangu Suélteme, señora Que si quiere bolsa Suélteme del brazo Que si quiere bolsa Bien, 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 bien Fue bueno que saltase ahí el tío Vale Uno menos ¡Guay! ¡Salta! ¡Bien! Les gusta mucho eso del de abajo y el de arriba Vale, uno menos ¡Bien! Ahora atento que seguro que en la siguiente pantalla hay más bichos Ahora miremos todos estos dos testículos flotando en el fondo Es verdad Es como un corazoncito O dos huevos Sí, son dos testículos voladores, Eric ¿Pero será algo que tenemos que coger o algo? Me encanta la condescendencia del que estaba en stream en plan ¡Ah, no me escuchan! ¡Culo! ¡Culo! ¡Even! ¡Pero porque no me oíais! ¡Yo ahora te estoy oyendo! Lo sabía Vale, ¿puedes llegar hasta el otro lado? Aquí hay varios botones Por eso Ah, igual activa Eso, exacto Y ahora por aquí igual es lo de subir Ah Ah Pues menos mal que tú te viste Porque yo no estaba viendo lo que ha pasado Y me habrían matado Yo tampoco lo vi, pero entré disparando ¡Ay! Ya lo pillas Vale, estamos aquí Esto es un atajo Esto es un atajo Toma ¿En qué momento esto se ha convertido en un metroidvania? Joder, la clavas, ¿eh? ¡Eso dijo ella! ¿Sí? Sí Tenemos que jugar un metroid, tío Sería una serie de... Tengo todavía... Igual no fue la mejor cosa que hacer No, 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 no Eso hay que intentar no hacerlo Vale, ¿tenemos que volver a crear el atajo? Este juego es un hijo de puta O sea, te deja crear un atajo Y acto seguido se deshace Porque ya no estás en la misma cosa Bueno, estando aquí abajo Tampoco me importa tanto, ¿no? Pues mira, ahora mismo Tengo En una caja Guardada en casa de mi padre Ajá El... La trilogía Metroid de la Wii Qué bueno O sea, de las mejores De las mejores trilogías y packs Que han hecho nunca Me... Nintendo pasó pack ¿Eh? Me estaba gustando Solo que No sé si es que tenía exámenes O qué Que no lo continúe Y lo típico de que ya no vuelves Ay, no No quería hacer eso Ya Yo te creo porque Creo que eso no está hecho Para luchar ahí No, no, no Eso está hecho para volver Hacia el lado de atrás Y hacer algo Porque si no me contras Salvo que sea darle al otro Ah, a lo mejor ahora le puedes Ah Y le puedes dar solo a uno Vale Ay, ay Esto se podría hacer Sí Ahora no pises nunca No me dais tanto miedo Como al principio En comparación a los cabrones De la armadura Ya ves No da miedo a nadie Joder Te estás como acercando Al botón Paulatinamente Sí Sí, sí Venga Y ahora en realidad Podrías no darle a ese Bueno Lo he intentado Quiero que conste Que quede con constancia Vale Ya lo he intentado Ah Bueno Sabemos lo que tenemos que hacer Sí Sí, sí, sí No, y mira Te voy a decir una cosa Que se me acaba de pasar Por la cabeza ahora Déjame que mire Mira, mira Eh Ahí está Tú me decías Mañana haces un Un super jueves Con Con Alex Y lo ve más gente Pues Atento Que yo cuando hago Un super jueves contigo De uno que es popular El primer día son 80.000 Y de una que es menos popular El primer día son 60.000 Pero ayer subí El vídeo con Alex De Kirby Y son 40.000 Que son unos números Muy buenos Pero son inferiores Al super jueves Con Eric y Rango Ojo Pues mira que yo pensaba Yo pensaba que ese vídeo Lo estaría petando super fuerte Eh A ver Lo está petando Desde el punto de vista De que es el doble De lo normal Pero no lo está petando Como si fuera un super jueves Ahí Ahí lo tienes Pues Pues Molve 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 Yo no sé Debo venir por aquí El superior Alex Bien Vale Aquí tenemos un botón Hemos abierto un camino Eso cuenta No es lo mismo Porque lo verán Donde Alex Esto lo estáis viendo Donde Eric Y luego lo veis Donde Rango Si lo hubiese subido Si lo hubiese subido Alex A la vez Sí Pero Alex no lo subió Que hay muchas veces Es que en el canal de Eric Se quedan ahí En 20.000 visitas Y cosas así Que luego ya seguramente No están en el canal de YouTube Y que además Otra vez Tengo que alejarme Y que además El grueso de las visitas No suele estar En No suele estar En Bueno En el directo Sino en los resubidos Y tal Porque el directo Hay menos gente Que se lo va a ver después En Twitch Porque es más incómodo Los más impacientes Que no quieren tal Se lo ponen Sí, sí Vale La otra vez Te los cargaste súper rápido Sí Si no me enganchan demasiado En realidad Son muy tocones Sí Pero estos Y los sonidos que hacen Me hacen pensar No matan Esto no abrazan Sí Los sonidos que hacen Cuidado con Los sonidos que hacen Me hacen pensar Que a lo mejor Eran alguna especie De mono ¿Sabes? Igual Antes de transformarse En sombra Como poco Han sacado de ahí El El clip de audio A ver si lo puedes pillar Cuidado que dispara Te ha pasado lo mismo Sí Sí Exactamente lo mismo Te lo decía Para ir con tiempo Pero creo que Al adelantarme No lo registraste Hostia Kiara Dices Son muy tocones Como los árboles muertos Sí Pero bueno Tú te burlas de ella Pero luego Dijiste cada una Casteando ayer Sí, sí Yo soy el primero Pero de Kiara Me sorprende Que va Si ella es totalmente ¿Por qué te crees Que es fan mía? Porque le gustan Los juegos de palabras malos Vamos Suélteme Realmente sí Te pueden matar Pero es como que Son muy tocones Sí Ellos solo quieren abracitos Hasta que te comen Nenuco abracitos Hostia tío Me causó un poquito Ahí de trauma Que las voces De los anuncios De juguetes Ya no son las Que solían ser Ahora son nuevas Actrices de doblaje Poniendo voz de niña Y es en plan Las actrices Que solían ser ¿De qué? De los típicos juegos De Yo qué sé El Nenuco Y estas mierdas ¿Sabes? Que eran casi siempre Las mismas tres señoras Poniendo voz de niña Ah claro Bueno pues ahora son otras Claro claro Ahora son otras chicas Poniendo voz de niña Y fue en plan de El fin de una era Sí Uy casi Cuidado Cuidado el de No vale No conocía el patrón De O sea lo conocía Pero de lejos De cerca No lo he visto venir Sí En vez de el de Tendría que haber dicho Salta Bueno No me voy a quejar Sí ¿No? El juego ha decidido Que vivirás un rato más No sé Realmente es una época bonita Cuando se acercan navidades Y empiezas a ver a saco Anuncios de juguetes Y de cosas así Para niños en la tele Sí Lo malo es La implicación Ultraconsumista Y que eso De empezar un poco En plan de Pues ya es marzo Vamos a empezar Con los anuncios De navidades ¿No? Bueno Eso lo que más hacen Es lo de la vuelta al cole Que me cago en Dios Joder A mí de niño Me sacaba de quicio El anuncio este de Volver a empezar Otra vez Y dice en plan ¡Ya lo sé cabrón! ¡Déjame en paz! ¡Me quedan dos semanas! ¡No quiero pensar en ello! Bueno dos semanas O estamos en junio Que los niños todavía Nos han ido de Todavía no tal Está La vuelta al cole Es como ¡Aaah! Hostia Me acuerdo siempre De un año Que en el cole Que no No venía El libro de inglés Y no nos dejaba De decir El de la tienda Sí, sí Que ya lo tengo pedido Que me dijeron Que en una semana Sí, sí Que en dos semanas Viene Sí, sí En una semana Sí, sí El mes que viene Que ya lo traen Que viene con retraso No sé qué Y me pasé todo el curso Sin el libro de inglés Y ese plan De tío Si no lo tienes Di que no lo tienes Que me voy a otra tienda Sí Pero igual habría vuelto A la tuya el año que viene Ahora ya no Me tuviste tonteando Todo el año Ahora ya no te voy a volver A tu puta tienda nunca más Y nunca volvimos Evidentemente Pero es que no me jodas Cabrón Me puedes decir No, no Que no hay Y ya está Y a mirar Yo lo que odiaba Era el Vacaciones Santillana Hostia, sí Vacaciones Santillana A mí me compraron Alguno alguna vez Y lo único que recuerdo Es que en uno Venía la receta Para la mermelada De rosas Ah, sí Sí, sí Entonces fuimos en verano A hacer la mermelada De rosas Y es el plan de ¿Estás haciendo el cuaderno? Y yo sí Mira, aquí está Esto lo puedo comentar Porque después Se resumirá a tu canal Hice una campaña Con MSI ¿Vale? Muy majos los de MSI Promocionó un portátil Que cuesta 3.000 pavos O sea, es carísimo Ah, el famoso portátil Que tanto amabas Sí Ya está devuelto Yo tengo mi Sony Bayo Y yo estoy contento Al final era todo broma La gente se piensa Que estoy llorando De verdad un portátil Pareces un personaje De una peli de Spiderman No lo he pillado Porque como son de Sony Pues todos los personajes buenos Tienen un Sony Bayo Y un teléfono Sony Es verdad Es verdad Pues los Sony Bayo Van muy bien Y ya no los fabrican La campaña que hice Fue el 27 de agosto Y era The back to school De vuelta Vuelta al colegio Y es como Tío Tengo que ser de esos Tengo que ser de los que Les traen las malas noticias Te has convertido En lo que siempre habiaste Además que mi audiencia Tienen todos los 25 a 30 años Que tienen los huevos pegados Y no vuelven al colegio ¿Sabes? Pero bueno Pero alguno igual tiene un hijo Con suerte Supongo Si son niños Si son niños no tienen 3.000 euros Y si son adultos No vuelven al colegio Así que no sé para quién es este portátil Y si tienen hijos No tienen 3.000 euros Igual no se lo he planteado mucho Lo de la promo esta de MSI La verdad es que Un portátil de 3.000 euros Para un niño Sinceramente ¿Qué coño está haciendo el niño Para necesitar Ese maquinón? A ver El portátil era una mala bestia O sea una cosa Me imagino Me imagino Corrí el Minecraft como a 20 FPS Ya ves Le puse el Stardew Valley Que no veas como Como crecían las patatas Por favor Es muy feo esto que estáis haciendo No estoy de acuerdo Con esto que ha pasado Pues ¿Te quieres creer Que me acaba de venir Súper, súper, súper fuerte Un recuerdo de esta pantalla? ¿Sí? ¿Es esta? ¿La elegida? No Vale Esta fue Esta fue la única pantalla En la que me gustaron Estos bichos ¿Sí? ¿Porque se quedaban quietos o algo? Los que se regeneran Ah, vale A ver A este lo puedo matar Relativamente rápido Ajá Ah, no ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Qué? ¿Se lo ha comido? ¡Sí! Ahora piensa, Eric ¡Piensa! ¡Ah, claro! ¡Oh! 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 Espérate, espérate Espérate ¡Sí! Ve cargando ¡Sí! ¡Sí! Cuando hay ahí unos cuatro Así Yo creo que ya puedes subir ¡Qué bueno, tío! ¡Rápido, corre! Este detalle Cuando por fin me di cuenta De este detalle Me sentí un puto dios ¡Ay, dios! ¡Salta, salta, salta! No me refería... Vale Dije esto tres veces Hice dos Ya, ya, ya Vienen y van ¿Sabes aquella parte de Mega Man En la que los bloques Aparecían y desaparecían? Ah, no Pues alguien vio eso Y dijo ¡Hostia! Lo metemos en el juego No puedes ponerme O sea Se me ha puesto el pito duro Al ver esta mecánica Y cómo lo han llevado No lo puedes romper Tan rápido Y tan fuerte En la siguiente pantalla Son muy cabrones Son muy cabrones, tío Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Anda A multiplicarse Multiplicaos Y comer No ha tenido casi tiempo de vida Sí, malo será No sé cuántos son Pero más o menos Sí, son cuatro Sí, perfecto Vale Vale Eso No, no Le di al botón Si querés Vale Yo cuando te había dicho Antes que saltaras Era al siguiente Supongo que dará tiempo Es que no me acuerdo Pero también me vino Es que Con este juego A veces me vienen flashes Y otras veces estoy en plan De Esta zona no existía La parte de antes Que hicimos de girar y tal Es en plan De no me suena de nada Pero cuando he visto esto Ha sido ¡Pum! Volvió Claro, te acuerdas De las partes más emblemáticas Tanto por ser muy buenas O por ser muy malas Exacto Venga O cuando aparecieron las arañas, tío Me vino súper fuerte El tienes que huir de las arañas No se puede pelear Contra las arañas Ya ha hecho mella Vale Vale Ahí Ahí estamos No sé si desde ahí llego A lo mejor hay que ir Al que acaba de aparecer ¿Eh? Vale Ah, y ahora Al que ¡Oh! ¡Hijos de puta! Vale Parece que se cambian Cuando salto yo Que no va por tiempo ¿Sí? Sí Me ha dado la sensación Perdón, perdón, chicos Perdón, perdón Culpa a mí No, no, no pasa nada No pasa nada Seriamente las Pero me sorprende, tío He recordado más cosas de este juego De las que pensé que iba a recordar O sea, está claro que me marcó esta mierda ¿Sabes? Este juego Que lo jugaste Con siete o ocho años Siete o ocho años Ya ves Es que esa es una edad Es verdad que, claro Es una edad muy de definir Tus gustos de videojuegos Sí Y también Por eso no me gustan estos juegos Y también que me imagino Que me pasé mucho tiempo En cada fase Y mirándola mucho Y pensándola mucho Y de alguna forma No es lo mismo esto Que a lo mejor un Mario ¿No? En el que pasas corriendo Cuidado con la lava ¡Bien! Ahí estamos Let's go No me fío de esto De aquí arriba Yo tampoco ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Será, puto! Si es que Me las empiezo a saber ya todas ¡Aaah! ¡No, no me las sé todas! ¡Ah, no me las sé! ¡Ah, no me las sé! ¡Ah, no me las sé! ¡Aaah, la cárcel! Bueno Aquí estaba el perro, ¿no? Sí Sí, mira ahí Ya verás Sabrás lo que es el verdadero dolor Cuando el maestro venga aquí Oye, llevamos ¿Para le? Llevamos dos horas ¿Qué te parece si lo dejamos aquí en la cárcel? Y si lo desnucas Puto Bueno, pues si quieres dejarlo aquí Lo podemos ir dejando por aquí hasta la semana que viene Que seguro que no pasa nada Y que podemos jugar bien Seguro, seguro Bueno, la semana que viene, como teníamos Es que yo el jueves Tengo una promo, ¿vale? Y teníamos Lo de Kiara Que no sé si quedamos el viernes al final Así que el superjueves será el miércoles Me parece guay El día de Rangu y su nena Va a dar la sensación de que es muy rápido Porque serán uno, dos, tres días Básicamente Bueno, compensamos el hecho de que tardamos más de dos semanas En hacer este, porque había sido un miércoles Y nos pasamos dos jueves Sí, sí Ahora, espera ¿Qué? ¿Cómo se ríe el puto? What is a save state? Save state, F1 Es que si me equivoco la lío Es muy fuerte F1 Vamos a ver si está bien F3 Está bien Perfecto Bien Además, vamos a hacer un save Sin el state Guay ¿Qué es a save? Han dicho el puto bicho del Colacao Es verdad, es el bicho del Colacao ¿Te acuerdas de los bichos del Colacao? Ay, sí, el bicho aquel morado Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaban? Eh, Cola ¿Tenían nombre? Colacao Aliens Eran como aliens Sí ¿Sabes que antes de eso hubo uno? Otra mascota Que se basaba como unas bolitas Llenas de cacao por fuera Que el anuncio era Que encontraban como unas huellas de Colacao En el suelo Y entonces lo seguían Y se veía el muñeco En plan de Oh, oh, oh Pero no hablaba ni nada Y no duró nada O sea, duró como tres meses Esa mascota Y después pusieron los otros O sea, pues no No me suena nada Mira, aquí los tengo Los cao-cao Se llamaban ¡Los cao-cao! Pon la imagen en pantalla Sí, sí, sí La pongo, la pongo Los que no lo conozcan Y había una taza Que la tenía todo el mundo Del que tiene trompa Sí, había cuatro tazas Pero Todo el mundo tenía el de la trompa ¿Verdad? Sí, sí, sí Míralos Vale, ese de la trompa ¿Veis? El penúltimo Este En esta imagen no se ve demasiado bien Pero sí La verdad es que era El único que yo recordaba O sea, los estoy viendo ahora Y estoy en plan de Pues no me suenan Pero el otro Lo recordaba perfectamente Mira, espérate Que tengo algunas A ver, tazas Hostias, el diseño El diseño noventero, tío Cómo era, ¿eh? Ya ves La de la derecha del todo Parece de algún juego Antiguo japonés RPG ¿Verdad? Sí, sí, sí Totalmente Espérate, que las pongo en pantalla Os voy a decir Las que vi yo en circulación Venga Ahí está Esto era una campaña De publicidad Gracias Mar Martín Por esta foto Una campaña De publicidad De Colacao Donde Estos hacían como unos anuncios ¿Vale? Donde Eran los personajes Que te vendían el Colacao En los anuncios Y decían en plan A mí me gusta con grumitos Exacto Venimos a la tierra No sé qué Yo había visto A mí me gusta Este problema de diseño Es una feature Yo había visto El marrón El lila Y el amarillo El resto El lila era el que tenía Todo el mundo en su casa El lila debía ser El primero Del primer pack De Colacao grande O el único Que de verdad Era popular A ver Yo entiendo que el rosa este Que parece una criatura Del demonio No vendiese mucho Pero Te imaginas beber de eso Ya ves Pero este de aquí De la derecha Es simpaticón Te digo una cosa El de la derecha del todo Hoy en día Sería el que más vendería Porque ese es el diseño Actual que mola A la gente El resto sí que es muy noventero Muy muy noventero Muy noventero Y además que incómodo De beber todo ¿Eh? Sí ¿Te acuerdas de la Baticado, tío? La Baticado Era la Era una batidora, gente Manual Espérate, espérate Entonces tenía Sí, púscala Vamos a convertir Es verdad que pusieron Una Baticado de Super Mario Hace no demasiado Que le pedía a Laura Si podíamos comprar El paquete grande Me dijo que no A mí no me Pero porque no era vegetariano A mí no me hizo tanta gracia Y gente Antes de esto Colacao tenía un anuncio Con una canción muy interesante Que decía así Yo soy aquel negrito Del África tropical Que cultivando cantaba La canción del Colacao Y esto es la idea Era en plan Hola, soy una persona explotada Posiblemente esclavizada Que te está proporcionando El cacao Para que tú bebas este producto Y los niños Yo soy aquel negrito Súper turbio todo Mi tío cuando era joven Que hacía de DJ Cogió un O sea, yo Cogió un cassette Y me grabó a mí Cantando esa canción Con 5 o 6 años Y hacía remixes Y hacía remixes En plan Yo soy aquel negrito Negrito, negrito, negrito Súper turbio Hostia, pues esta es la La vaticado Y entonces ¿Veis que tiene Como una cosita roja Ahí arriba? Era, o sea La que yo recuerdo Era la del centro Que sería Espérate Sería Esta De aquí Arriba Esto ¿Esto era el turbo Turbo No, esta no Esta no es Yo la que recuerdo es Era una que estaba abajo Y a la izquierda Debajo y a la izquierda Del colacao ¿Cuál? A la izquierda ¿Eso es la derecha? Esa La que tiene la cosa roja La de la bomba Ahí Entonces tú Tirabas de esa cosa roja Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Y al girar Te mezclaba el colacao Sí, sí, sí Ahí está Y la vaticado La vaticado Y te batía el colacao El nombre tenía sentido Colacao ¿Por qué no? Estás promocionando este stream Igual porque Vamos, Eric Yo soy aquel negrito Ah, mira Que la de Super Mario Que la de Super Mario Es automática Joder, Laura Joder Laura no sabe Lo que le has hecho A este hombre No Mira, mira Botón para batir Botón para batir Aquí tienes La vaticado De los noventa Y la vaticado De dos mil veinte Las calorías Que vas a ingerir Ya las quemaste Al batir el colacao Claro Ahora no ¿Cómo voy a volverme obeso así? Ahora funciona Con dos pilas doble ano Incluidas, tío ¿Tú crees? ¿Tú crees que En caso de Mario Tienen esto Y ese plan de Voy a beber de la Mario Taza Hermano Me das un poco No ¿Cuándo tendré Mi propia taza? ¿Cuándo yo tengo Mi propia mansión? Ay, super celoso Resentido Por despecho Bebiéndose su cola Colacao Y Luigi todo triste Secándose las lágrimas Con billetes En su mansión Ay, coño Bueno, gente Con esto Yo creo que ya está El problema No es el dinero Es el colacao Quiero decir Si en vez de eso Hacemos una quedada Y todos nos bebemos Un colacao Y le damos salida A los 15 kilos De colacao Que vienen con la batidora Yo creo que Laura Me deja comprarla Estaba tirando Cosas antiguas A ordenar la casa Y tal E iba a tirar Algunas con historia Que de hecho tiré otras Que ahora me arrepiento Porque la gente me pidió Que las subastara Y decía yo Bueno, pues las puedo subastar Y a beneficencia Lo que se saque En plan La primera capturadora Del canal Cosas de ese estilo Y ahora pues ya sé Que beneficencia A que Eric tenga Es una causa Muy noble, gente Nos hemos juntado todos Para que yo tenga Mi batidora De colacao De Super Mario Y entonces cuando la tenga Saldrá Eric Haciendo blackface Y yo soy aquel Eso Super mal Eso no Pero un short De puta madre Me hago un colacao Con mi batidora De Super Mario Y me lo bebo Eso yo lo haría Si la conseguimos ¿Sabes qué va a pasar? Que voy a ir a algún evento Este mes O el mes que viene Y alguien va a venir Con la batidora De Super Mario Toma Eric ¿Cuál es el eslogan Actual de Colacao? No lo sé ¿Alguien ha visto Un anuncio de Colacao Recientemente? Es que ya hace mucho Que no veo ninguno Tío Por una Eric Cao Eso porque estaría muy guay Te la haces Te la bebes Yo soy aquel negrito Y se termina Colacao Te la tomas de lado Seguro que es el eslogan Actual de Colacao No me cabe duda Suena muy actual Aunque bueno Puleba tenía Puleba te va Y lo cantaban Dos linces antropomórficos Que tenían las voces De Bart y Lisa Simpson Mira Colacao El de verdad Eso me suena Haberlo escuchado Pero que no se mitiga nada El ruido De mil demonios Que seguramente Hace esta cosa Colacao Contactadme Lo arreglamos Si necesitáis Si necesitáis Aquel negrito Necesitáis El de verdad Ahí estoy yo A mí Me gusta con grumitos Pero gente Vámonos ya A tomar por culo todos Me quiero ir a cenar O algo Te he cansado ¿Colacao? Colacao no va a ser Pero Lo toma el boxeador Pum pum Boxea que su primor Yo sabía que Era súper largo ¿Vale? Tenía como 80 trabajos Que se basaban En la existencia De Colacao O sea Ese negrito Es la piedra angular Sobre la que se hirguió La civilización española Desde los años 60 Hasta hoy A la que se popularizó Dejó de cultivar El Colacao Que nos rodeamos Yo soy Terrateniente El África tropical Y de un golpe de estado Y ahora todo es mío aquí Hostia Apetece Colacao Después de Rico jingle Have you had Colacao today Venga aquí le hacemos Una raid Gente ¿Te imaginas que Colacao tenga un canal De Twitch? O sea Estoy jugando Estoy jugando El negrito Claro Ya El negrazo ¿Sabes? Porque tendrá ya 40 años Lo menos Que streameaba Cantando La canción De Colacao Por favor Donadme bits Y suscribíos Con El Twitch Prank Que si no me cortan Esta mierda Ay joder ¿Quién hay entonces En directo? Está Vandal Jugando al Scorn Hombre El juego hoy nombrado Sí Está Parece que Me da pena tío Porque Está atascado En el primer puzzle ¿Cómo? De verdad Imposible Me da pena tío Porque yo vi El aspecto de Scorn Y que hay una parte En la que le chupan la polla A una máquina A un tío Dije yo ¡Buah! Tengo que jugar esta mierda Y luego todo el mundo ¡Hostia que malo el juego! ¿No? Y yo Es regulero Es regulero Está haciendo exactamente Lo mismo que hice yo O sea Es como el camino Estándar del jugador medio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Básicamente Ir por ahí gritando Pero oye ¿Esto qué es? ¿Y dónde tengo que meter la mano? ¿Y qué tengo que hacer? Pero el Colacao ¿Dónde está? Venga Vamos a hacerle la raida Venga Vandal Preguntarle Preguntarle ¿Dónde está el Colacao? Bueno chicos Os vais con Besazos Os vais con Vandal Que vaya muy bien El fin de semana Y nos vemos El miércoles en principio Hacemos el super jueves Nos vemos el jueves Este super jueves No es en sábado Es en miércoles Todo bien Chao Hasta luego No es en sábado